Bueno, buenas tardes a todos queridos colegas, oncólogos, ustedes saben que estamos viviendo una crisis enorme a nivel mundial y como toda crisis seguramente nos va a dejar aprendizajes para la medicina, así como fue para Pancaré o la Primera Guerra Mundial que fue el inicio de la oncología, si se quiere, o los aprendizajes de Hiroshima y Nagasaki, esas grandes crisis le han enseñado mucho a la medicina y si de esta crisis uno empieza a sacar algo concreto como luz de beneficio, podríamos hablar de la revalorización de la salud que pasa nuevamente a un primer plano en la vida de la humanidad, a tal punto que países que pretendieron defender la economía la perdieron y países que pretendieron proteger la salud perdieron la economía y también van a perder la salud creo, de manera que la salud se convierte sin lugar a dudas la salud de los seres humanos, la vida humana se convierte en un valor esencial y los médicos como siempre estamos al lado de esa situación. La segunda es la virtualidad, esta situación que hemos aprendido en estos años, yo creí que en estos días, yo creí que mi disco duro ya estaba lleno y no pensaba aprender nada de eso, la verdad que me interesaba poco, pero he logrado aprender rápidamente y eso es bueno me parece, es otra buena cosa de la crisis, esa cuestión de poder aprender esta vida virtual con mucha más facilidad. otra cosa que hemos visto en la asociación como muy positiva es que al no podernos juntar hemos debido colegiar mucho más las decisiones, quizás en eso nos falte un poco pero nos estamos reuniendo prácticamente cada 15 días con la posibilidad de la virtualidad y las decisiones las estamos tomando de forma muy colegiada y eso es muy bueno, creo que abre una expectativa muy buena para la vida futura de la humanidad. También nos ha permitido revalorizar un poco la vida de la casa, el estar junto a la familia, junto al aprendizaje de los hijos, que lo habíamos abandonado bastante, me parece otra cosa muy importante, ha sido un catalizador la crisis esta de muchas cuestiones, entre otras de esta de la virtualidad, catalizador como acelerador de cuestiones, entonces estoy tratando de rescatar algunas cosas positivas de la virtualidad aunque sin lugar a dudas lo presencial sigue siendo mucho más interesante, poder compartir un café, poder hablar con un lenguaje gestual, nosotros los médicos sabemos mucho de eso porque manejamos con mucha gestualidad a los pacientes, sin decir con palabras cosas, podemos decirle con gestos y eso lamentablemente la virtualidad no lo trae. Pero espero que pronto podamos volver a reunirnos y sobre todo volver a esa cuestión mucho más humana sin dejar de lado este logro que hemos tenido de catalizar nuestro aprendizaje en cuestiones de virtualidad. Finalmente quiero agradecer muy especialmente al doctor Rodrigo Sánchez y al doctor Martín Ángel, los directores de Post-Chicago, perdón, que siempre salen como bomberos a rescatarnos de situaciones extrañas cuando este congreso siempre hemos pretendido darle un lugar mejor a los pobres, pero nunca hemos podido, ahora es por televisión, pero bueno, ya llegará el momento de que se puedan hacer cargo de los presenciales en serio. Y finalmente un abrazo enorme al doctor Lastiri, presidente de la asociación, que está atravesando una situación muy particular, personal, y lo queremos abrazar aunque sea así a distancia. Bueno, les doy inicio al doctor Sade, que es el coordinador de la primera parte, y yo me mando a silenciar, me silencio. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias Santiago. Muchas gracias nuevamente por la invitación y también hago extensivo el agradecimiento a Martín y a Rodrigo que llevan adelante una tarea increíble de coordinación e insistirnos a todos para que estemos presentes y estemos en tiempo. Me parece una acertada decisión empezar este post-Chicago hablando de tumores geniturinarios para quienes amamos esa parte de la oncología, como en mi caso es absolutamente todo mi mundo de la oncología, creo que es una acertada elección porque en los últimos años ha habido en este campo siempre extraordinarias novedades, para mí uno de los campos que más ha avanzado gratamente en la oncología. Y hoy tengo ya el rol de coordinador o de moderador, eso significa me estoy poniendo grande, evidentemente. Voy a presentar a dos colegas, amigos, que nos van a dar dos charlas muy completas de cada uno de su patología. Como es tradicional, se ha dividido el módulo de geniturinario en cáncer de próstata, nos va a empezar hablando el doctor Hernán Cutuli sobre cáncer de próstata y sobre las novedades que hubo en esta reunión virtual en Chicago. Y luego, bueno, Hernán es oncólogo clínico, especialista en tumores geniturinarios, y después nos va a hablar Jorge Arcuri del resto de los tumores, fundamentalmente de cáncer de riñón y de cáncer de vejía, donde hubo importantísimas novedades que nos va a compartir. Jorge es oncólogo clínico también de la provincia de Tucumán, del hospital Zenón Santillán, así que los vamos a escuchar a los dos, y luego de eso vamos a tener un espacio para preguntas y reflexiones. Así que Hernán, te paso a vos el micrófono y la pantalla es todo tuyo. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Juan Pablo, gracias Rodrigo, gracias Martín. Bueno, mi nombre es Hernán Javier Cutuli y voy a hablar de actualización cáncer de próstata. Post Chicago 2020 comenzamos con el estudio THERAP, que es un estudio fase 2 prospectivo randomizado, desafiante, dado que es el primer estudio que utiliza un radiofármaco dirigido a células que expresan PSMA, se utilizó en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico progresados a docetaxia. ¿Cómo funciona esto? Básicamente a través de la proteína transmembrana PSMA, que es un antígeno prostático, una enzima que está expresada en casi la totalidad de las células prostáticas, pero más de mil veces en las células tumorales del cáncer de próstata. ¿Y cómo actuaba este mecanismo? Ligando el PSMA se unía al lutecio 177, este complejo llega a la célula tumoral, recibiéndola la proteína PSMA, internalizando este concuado y liberándose posteriormente radiación beta hacia la ADN tumoral, lo que genera posteriormente daño celular y apoptosis. Es importante este slide porque hace entender un poco de la población en estudio. Eran pacientes resistentes a la castración, progresados a docetaxel, con el primer punto para destacar un PCA mayor o igual a 20. Esto trata de seleccionar un poco más la población hacia la que apunta esto, que es una población que sea metabólicamente activa y que exprese grandes niveles de PCMA. Como el tumor, cuanto más crece, más PCMA expresa, más blanco terapéutico es del radiofármaco. Tenían que tener ECOC 0 a 2. Y fíjense acá la segunda parte de la selección de pacientes. Una selección que se puede decir selección imaginológica. Es decir, un paciente con PCMA positivo, FDG PET negativo. De esta manera, los pacientes que tenían más de 20 DSV por PCMA en sitios no mesurables y más de 10 en sitios mesurables, eran blanco de esta teragnosia utilizada con lutecio. No podía haber discordancia entre FDG y PET-PSMA y tampoco podría haber pacientes con sitios PSMA negativos, dado que esto disminuía la posibilidad de que la terapia fuera efectiva sobre esas lesiones. El estudio fue randomizado uno a uno, utilizando 6 ciclos de lutecio PSMA, con una dosis de 8.5 kilogalquerian cada 6 semanas, cayendo a 0.5 cada ciclo. versus cada citaxel, 20 migramos metros cuadrados, día uno cada 21 días, hasta 10 ciclos. Esta dosis se basa básicamente en el estudio prosélica para reducir la toxidad en pacientes con 12 citaxel. El endpoint primario era razonable, dado que es el primer estudio randomizado y prospectivo donde se valora la posibilidad de utilizar radiofármacos de una población dirigida que exteresa PSMA, y el endpoint era la conversión del PCA a menos de un 50% de su valor inicial. Este endpoint fue positivo para el lutecio PSMA, con una reducción absoluta, o sea, con un cumplimiento del 29% respecto de la rama del citaxel. Y esto se extendió más allá de que los pacientes que eran randomizados para lutecio PSMA, que era la rama del estudio, y muchos declinaban por ser abiertos, igual así, habiendo la gran mayoría realizados por citaxel, se mantuvo el cumplimiento del endpoint primario. Fíjense a tener en cuenta este punto, que tanto la dosis como la hipótesis de la población seleccionada influían en la tasa de respuesta. Fíjense, los pacientes que tenían una población PSMA positiva, FDG negativa o concordancia entre los dos, tenían un 64% de tasa de respuesta. Los que eran población imaginológica no seleccionada, reducían al 40% aproximadamente la respuesta, pero si eran no seleccionadas con aumento de dosis, la tasa de respuesta volvió a aumentar incluso más que la dosis estándar en población seleccionada, siendo del 66.7%. El endpoint secundario de la solidaridad libre de producción no fue alcanzado por la cantidad de eventos hasta ese momento del corte. La toxicidad fue principalmente hematológica en las dos ramas, neutropenia mayor al citaxel, a tener en cuenta que la trombocitopenia fue mayor en la rama del lutecio-PSMA, esta fue la que más porcentaje de grado 3-4 presentó, y la toxicidad grado 1-2 más frecuente del lutecio-PSMA fue el ojo y la boca seca. El escenario clínico que plantea este estudio genera muchas preguntas, y la primera pregunta es, ¿es suficiente tratar lo que uno ve? ¿O sería mejor tratar lo que uno ve más lo que uno no ve? Esa pregunta tal vez ayude a ser contestada el estudio Vision que estudia la terapia estándar versus la terapia sola. Como conclusiones, este estudio básicamente cumplió su endpoint primario en tercera línea comparado con cada citaxel, donde el cada citaxel es el gol estándar, no cambia la práctica aún porque la conversión del PSA no es suprugante de soriga loal, es un fármaco prometedor en población seleccionada imaginológicamente de pacientes, pero tal vez el agregado de la terapia estándar a estos radiofármacos cambia la práctica y amplía el espectro. La toxicidad grado 3-4 más importante fue la hematológica, la trombocitopenia, la grado 1 y 2, el ojo y la boca seca, y a tener en cuenta en el futuro, esto va a ser también probado cambiando los ligandos por los anticuerpos y ahí veremos cómo cambia el perfil de toxicidad. El segundo estudio es el estudio Cóndor, es un fase 3 perspectivo que estudió la utilización del PSMA a través de un radiotrazador nuevo que había sido estudiado en el estudio OSPRE, que básicamente trata de ver la performance del PET-PSMA en una población donde ya sabemos que tiene su lugar, pero todavía no tiene la aprobación de los entes reguladores a nivel mundial, que es la recaída bioquímica posterior a un regamento local. Como sabemos, en las guías americanas, la recaída bioquímica, básicamente se utilizan el PET-colina, la flu ciclovina, o el PET-resonancia PET, o los métodos convencionales de tomografía y centilograma. Este radiotrazador es una molécula basada en urea y lisina que se une a la porción extracelular del PSMA. Tiene alta especificidad y ya había sido probado solamente en un estudio de gran reclutamiento como el OSPRE, en otra población que era alto riesgo de pacientes con cáncer de tróxido. Fís, el rango de positividad de menos de 0,5% de PSMA es del 40% al 80%, y cuando el PSMA es de más de 5%, llega casi al 100%. Los criterios de inclusión eran haber realizado un tratamiento previo, podía ser cirugía de próstata radical, radioterapia o tratamiento local como crioterapia, en el caso de los pacientes post-prostatectomizados, el PSA debía ser de más de 0.1 ngm y en la población post-radioterapia, cumpliendo los criterios de Phoenix, que sería mayor o igual a 2 respecto del NADIR. Los pacientes no tenían que tener enfermedad por momentos convencionales y los criterios de exclusión básicamente eran estar en tratamiento reciente o en curso con terapia de castración clínica. El endpoint primario era la tasa de localización correcta, es decir, un paciente que tenía una imagen positiva con este PSMA y este radiotrazador tenía que correlacionarse con un estándar compuesto de verdad. ¿Cómo era esto? Básicamente, si un paciente, habiéndose hecho el estudio, tenía una lesión positiva, tenía que enfrentarse contra la biopsia al día 60 de esa lesión captada, las imágenes convencionales o básicamente el cambio del PSA al día 90 posterior a la radioterapia. Esto se llamó estándar compuesto verdadero y era lo que evaluaba la performance de este estudio o este radiotrazador. La gran mayoría de los pacientes se enfrentó con las imágenes convencionales. Esto fue un 75%, un 15% lo hizo con la histopatología y un 5% con el cambio de PSA por radioterapia al día 90. La población era mayoría de los pacientes de 68 años en promedio, 0.8 de PSA, la mayoría con glisum menor a 8, gran cantidad de pacientes había hecho prostatectomía radical o prostatectomía radical más radioterapia y los pacientes eran enfrentados. Luego, con estos tres estándares de verdad, ¿sí? El endpoint primario que fue la tasa de localización correcta fue cumplido y fue del 85% al 89%. Es decir, el paciente que tenía una lesión con SMA positivo tenía una correlación del 85% al 89% con respecto a los métodos de evaluación que como dije antes podían ser la biopsia, las imágenes convencionales o el cambio de PSA. Y lo importante de esto es que en un 64% esta imagen, este tipo de imagen cambió la conducta, ¿sí? 78% gracias a un resultado positivo y 21.4% un resultado negativo. Siento la conducta más cambiada la terapia de salvataje con la conversión a la terapia sistémica. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que cambiaron su manejo fue pasar de una terapia de rescate local a una terapia sistémica. Como conclusión es, este nuevo retrasador que se une al PSMA tiene más sensibilidad para la detección de enfermedad en la fase de residuidad bioquímica. El PET-PSMA podemos decir que tiene evidencia robusta y es el gol estándar en la detección de enfermedad con recaída bioquímica. Todavía no está aprobado por la FDA pero este estudio probablemente acelere las cosas. La utilización de radiofármacos con flúor permite una ventaja productiva respecto a los centros grandes que tienen ciclotrones con respecto a los que tienen galios y requieren generadores. El valor proyectivo positivo es muy alto y cambia la conducta y la pregunta que nos hacemos con dos estudios es si los resultados a largo plazo realmente cambian. El tercer estudio es un estudio conocido como HERO que es un fase 3 prospectivo randomizado que estudió el relugolix un antagonista oral de los receptores de hormona liberadora de gonadotrofina versus acetatoleuprolide que es un agonista de los receptores de hormona liberadora de gonadotrofinas en cáncer de próstata avanzado. Este estudio parte de la premisa de que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se mueren de una enfermedad cardiovascular y teníamos ya como background que los antagonistas tenían un mejor perfil de toxidad cardiovascular con respecto a los análogos. Fíjense los dos mecanismos, los pacientes que utilizan análogos o agonistas generan una estimulación de las hormonas hipofisarias que obviamente actúan sobre las glándulas blancos aumentan las hormonas y esto genera un feedback negativo que genera una negativización en suero de los niveles de testosterona. Pero fíjense que la hormona luteinizante en estos casos puede incluso quedar detectable y puede generar una suerte de agonismo suave sobre las células tumorales. Eso es una desventaja y además la desventaja que tienen los agonistas es que hasta el momento que se produce el look negativo se puede producir lo que se llama FLIR que es un pico de andrógenos que puede producir no solo afectación de calidad de vida sino eventos clínicos. Los antagonistas tienen la ventaja de que directamente anulan la producción de gonadotrofinas e inhiben el eje sin un paso previo que sería el exceso de andrógenos. Antes de estos fármacos podríamos decir que las ventajas eran de los agonistas el depósito y la duración extendida puede ser de más de tres meses seis meses y la desventaja era justamente este evento de FLIR durante el inicio del tratamiento que puede ser prevenido con un antiandrógeno primera generación bloqueando el receptor. ¿Pero qué pasa con los antagonistas? Los que conocemos y que están a disponibilidad de acceso son drogas que tienen mejor perfil cardiovascular pero que se administran mensualmente de manera subcutánea y la desventaja es que pueden dejar en el sitio de punción lesiones molestas si son mensuales. El estudio fue un estudio prospectivo randomizado fase 3 2 a 1 reluolix 360 miligramos el día 1 120 miligramos luego del primer día versus leuprolide 22,5 cada tres meses. Esto se digamos se utilizaba hasta 48 semanas y el endpoint primario era la castración química a la semana 48. Los endpoints secundarios eran la castración el día 4 el día 15 el nivel de profundidad de castración con los niveles de testosterona el día 15 la respuesta por PCA y los niveles de hormonas hipofisarias. No solo fue superior respecto de bueno digamos es no inferior y además fue superior en la tasa de castración química a las 48 semanas 96.7% versus 88.8% en la rama del leuprolide. Cumplió todos los endpoints secundarios es decir caída de testosterona rapidez de la castración niveles de gonadotrofinas pero además lo importante es que no solo lo hizo más rápido sino que además en los pacientes que estaban en una fase que no requería el tratamiento definitivo con castración volvían rápidamente a los valores basales de testosterona lo cual obviamente aumenta la calidad de vida de los pacientes y lídense lo más importante los endos cardiovasculares mayores el leuprolide 17.8% versus 3.6% esto es un jazerretio del 0.46% con una reducción del riesgo de invento cardiovascular mayor del 54% que es claramente superior con respecto a los mensajes a llevar el relugolix esicaliente al eucrolide en potencia de supresión androgénica debiera ser el estándar para pacientes con riesgo cardiovascular y tolerancia vioral los datos muestran mayor caída de testosterona es decir a menos de 50 nanogramos decilitro a menor tiempo y con recuperación tras la suspensión de los niveles de testosterona de manera más rápida valorar como de ventaja la adherencia de los pacientes dado que la fórmula es bioral sigo con un estudio de Thomas Howe un estudio de Galio-PSMA en la población de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo previos a la cirugía un estudio californiano de la universidad de Los Ángeles y la universidad de San Francisco que trató de ver los pacientes que eran N1 en la estadificación previa a la prostatectomía radical de todos los pacientes reclutados 277 fueron sometidos a prostatectomía no todos los pacientes tenían captura de ganglios linfáticos esto es por parte por la técnica quirúrgica fíjense la mayoría de los pacientes en la población quirúrgica tenía Gleason de 9 4 más 5 y a tener en cuenta el sesgo de selección que la mayoría de los pacientes que no se sometían a cirugía se sometían a radioterapia y había más posibilidad de ganglios positivos esto aumenta el pretexto cuando un paciente tiene la tendencia a no ser operado hay una tendencia a decir bueno este paciente tiene más posibilidad de ser metastasio y creo que radica el sesgo de selección y fíjense la sensibilidad que obtuvo este estudio 40% especial del 95% y un valor proyectivo del 75% ajustado por los ganglios no capturados por la cirugía la sensibilidad era del 44% y la especificidad del 97% es decir había ganglios que eran tan pequeños que incluso podían ser captados por el galio PSMA pero no pesquisados en la cirugía o no resecados igual eran positivos y eso ajustó la sensibilidad del médico como conclusión la sensibilidad es del 40% y la sensibilidad del 95% a mayor tamaño ganglionar con un corte de un centímetro mayor score de glissom 8 a 10 y mayor PSA preoperatorio mayor a 11 la sensibilidad aumenta 87% de los pacientes este es un dato muy importante que quiero que se lleven que presentan PET positivo tuvieron una recurrencia posterior a la cirugía para terminar los estudios en M0 resistente a la castración como conocemos el Aramis fíjense la curva de sobrevida luego de los 3 años con cortes más de los 4 años sigue conservando los resultados positivos en sobreviedad global lo mismo lo hace el Spartan con ventaja en sobreviedad global significativa respecto de el placebo y lo mismo lo hace el Prosper otro fase 3 prospectivo en la fase M0 resistente a la castración y esto lo interesante a tener en cuenta estos 3 estudios conservan su resultado de sobrevida global PSA básicamente los Prosover y la la básicamente la terapia subsecuente a las drogas en estudio y por último estos 3 estudios digamos se compararon de una manera retrospectiva respecto de las toxicidades de cada uno y a las conclusiones que llego y que ayuda a este estudio es que la desalutamida palutamida darolutamida mantiene la ventaja en sobreviedad global a más de 4 años de seguimiento incluso en pacientes con grosor y terapia subsecuente si las 3 drogas presentan evidencia nivel 1 en cáncer próstata metastásico perdón M0 resistente a la gastración el perfil de seguridad respecto de caídas fracturas y rash favorece a la darolutamida en comparación con la palutamida y también favorece a la darolutamida en comparación con la desalutamida respecto de caídas empeoramiento desórdenes mentales mareos hipertensión fatiga y fatiga severa eso es todo muchas gracias perfecto Hernán bueno muy claro y bien el resumen bien el tiempo te felicito super excelente de revisión vamos a pasar ahora a Jorge Arcuri como les dije que está ahí conectado y que nos va a compartir su pantalla y contar las novedades sobre los otros tumores del aparato genitunitario y cuando termine él abrimos la ronda de preguntas yo puedo recibir sus preguntas y hacérselas a los speakers y si no tengo mis propias preguntas Jorge te dejo a vos los controles bueno muchas gracias Juan Pablo muchas gracias a Rodrigo a Martín por la invitación a toda la asociación el tema como comentó Juan Pablo es hacer una actualización de tumores de tumores genitunitario no próstata un poco lo que dijo Santiago en la novedad pre y post Chicago bueno esto el domingo en la plenaria en mi casa en mi living los barbijos que hace mi mujer para ayudar acá en Tucumán y mi copa de vino la única diferencia la verdad es cómodo hacerlo virtual pero no es lo ideal claramente no obviamente en Chicago no podemos estar con una copa de vino ni tan cómodo con mi living pero no es lo mismo que estar en el congreso esto es un poco la agenda un poco más extensa que la de Hernán tratar de hacerlo rápido en vejiga se viene el mantenimiento en avanzado con el Javelin Blader 100 inmunoterapia en adjuvancia en Vigor 010 hay un rol de la terapia antibiótica que resultó en tumores urológicos en tratamiento con inmunoterapia en cáncer de riñón tratar de hablar de los datos actualizados del KINOT 426 esta optimización del tratamiento con el Omnibor y el otro estudio para ver si podemos hacer un descalamiento de inmunoterapia si es necesario la combinación o poder empezar con inmunoterapia secuencia luego de la progresión de inmunoterapia que utilizar y tumores raros y blancos poco frecuentes para finalizar en cuanto a cáncer de vejiga bueno creo que un poco lo que dijo Juan Pablo al principio fue una de las presentaciones plenarias el Havering presentado por Thomas Pouls el estudio de fase 3 que tenía este diseño básicamente pacientes que tenían cáncer de vejiga que habían recibido 4 o 6 ciclos de ciclatino y gemcitabina o carloplatino y gemcitabina locamente avanzados y resecables o metastásicos que habían hecho esta completa parcial de estabilidad luego de 4 o 6 ciclos se randomizaban en dos grupos aquellos que recibían la rama de investigación que era Belumab a la dosis que todos conocemos más terapia paliativa o terapia paliativa o dejarlo en control randomización 1 a 1 objetivo primario supervivencia global analizados también como con la población PDL1 y los objetivos secundarios supervivencia libre de progresión esta era la estatificación que es bastante similar entre las dos ramas y esto fue el resultado que fue impactante positivo para supervivencia global media y para supervivencia también en la población con PDL1 positivo con un hazard ratio en la población global de 0.69 y un poco más alta en la PD1 positivo fíjense que en todos los subgrupos sea hayan recibido platino o carloplatino se beneficiaron a favor de la Belumab en mantenimiento y en cuanto a PFS también dio positivo la rama de Belumab dio una ventaja con hazard ratio de 0.62 también cuando servizó en forma independiente con PDL1 positivo la tasa de respuesta objetiva también fue mayor en la rama con Belumab 9.7 por los 1.4 y lo que es interesante que es un dato no menor en la rama que estaba en control solamente recibe el 43% una terapia inmunológica a la progresión como lo dijo el doctor Pouls y Javlis alcanzó el objetivo primario de aumentar la supervivencia global con la Belumab versus control y lo habló con mantenimiento en primera línea en pacientes no pensados basados en platino el nuevo estándar de cuidado en primera línea con pacientes con cáncer broteal de vejiga avanzado felicitarlo a Diego Cáenz Susana Cal y Guillermo porque participaron del estudio y las dudas si no estamos adelantando una segunda línea acordemos de Keynote Pembro versus Quimio subida de supervivencia global de 10.6 o 7.2 meses y esta se la robé y con decida de Federico Losco la verdad que lo interesante del estudio es que no podemos hacer comparación entre estudios clínicos esto no se hace pero bueno tengan que en cuenta que la supervivencia global media hasta ahora eran 15 16 meses y con este llevamos a 20 y tantos la primera vez que pasamos los 20 meses vuelvo a repetir esto no se hace no se pueden comparar estudios pero bueno es un dato no menor y yo creo que por eso el amigo Thomas Poules lo presentó después de la presentación en Twitter bastante activo en Twitter se fue a tomar una cerveza en un parque lindo en Londres el segundo estudio que van a ver en vejía es el InVigor 010 yo tenía más y la verdad estaba bastante esperanzado con este estudio adjuvancia con ateso ver su observación en pacientes con cáncer de vejía músculo invasivo de alto riesgo habían recibido a muchos habían recibido neoadjuvancia y aquellos que no habían recibido neoadjuvancia debería ser porque o no eran elegibles para recibir platino o porque no habían aceptado PERFORM 0-2 se evaluó el testeo de PD-L1 el objetivo primero fue su provincia libre de progresión y esta era la rama ateso 1200 milagros cada 3 semanas 16 ciclos o un año no había intercursamiento de las ramas y observación y el estudio fue negativo ya sea para colación e intento de tratamiento global su provincia libre de progresión o para su provincia libre de progresión basado en el PD-L1 el tercer trabajo que voy a comentar en cáncer de vejiga es el estudio de Wayne Stock que habló sobre el timing y el uso del antibiótico durante el tratamiento para cáncer urotelial este estudio retropectivo analizó 7 estudios que llevaron a la población de drogas y inmunoterapia en cáncer de vejiga 5 habían recibido platino en forma previa 2 no 6 estudios en rama única 1 estudio era controlado randomizado ellos analizaron básicamente 1747 pacientes los registros de las terapias concomitantes de los pacientes en estudio clínico y a ver cuántos habían utilizado antibióticos en forma sistémica y vieron que había 56% expuestos a antibióticos durante el estudio clínico 27% expuestos en los 30 días previos o posteriores a la terapia inmunológica ellos quisieron ver si había una relación entre el uso del antibiótico y alguna relación con la efectividad o la a largo en su provincia global y ellos vieron esto que si uno utilizaba antibióticos 30 días antes o después del inicio de la terapia inmunoterapia había diferencia en supervivencia tanto en su provincia global como en su provincia libre de progresión la verdad es que eso es un estudio interesante yo creo que tal vez tenga que ver con la microbioma todos sabemos que hay algo algo tiene que ver eso en la respuesta inmune pero bueno es provocador como para seguir investigándolo pasando a cáncer de riñón yo hablar primero de la actualización del keynote 426 esto ya lo conocen todos era pembro masacitinib versus unitinib en primera línea los pacientes se estatificaban en función de los grupos de riesgo el objetivo primario era supervivencia global y PFS por resiste 1.1 estos eran los resultados publicados en New England Journal of Medicine del 2019 que mostraron 12 meses supervivencia global casas recto 0.53 PFS 0.69 y una tasa de respuesta mayor con la rama de combinación en la actuación de 23 meses de seguimiento con esto un poco la parquetek estaban bastante bien balanceados había un poco más de ramas de grupos favorables en el grupo de riesgo con respecto al estudio de Javelin acuérdense que en el 2.14 no había grupos favorables y el porcentaje digamos de PBL1 era bastante parecido entre las dos ramas y los dos habían tenido un porcentaje bastante alto de nefrectomía radical bueno el estudio globalmente dio positivo sigue dando positivo un Hazardito de 0.68 en PFS también fue positivo y cuando uno analiza por grupos de riesgo es positivo el grupo intermedio y de bajo riesgo el pobre riesgo pero no así en el grupo favorable esto es interesante porque uno pensaba que tal vez este era el grupo que tal vez más se beneficiaba pero aparentemente la cosa no sería así hubo una mayor tasa de respuesta objetiva 60-60 versus 79% y estos fueron resultados en definitiva a 23 meses su experiencia global sigue siendo positivo 0.68 Hazardito su experiencia libre de progresión 0.71 y mayor tasa de respuesta el otro análisis que se hizo de este estudio es si la profundidad de respuesta podía predecir un aumento de la supervivencia global se vieron todos los pacientes a 6 meses aquellos que habían que estaban a 6 meses se analizaron la tasa de respuesta y se vio que si vos tenías una tasa de respuesta completa o de al menos de menos de 80 a respuesta o sea que hubo una disminución del tamaño del 80% se asemejaba bastante a la evolución en supervivencia global que tenías si tenías respuesta completa con lo cual parecería ser que la profundidad de la respuesta a los 6 meses te podría predecir un beneficio en supervivencia global si vos obtenés una excelente respuesta o respuesta completa entonces datos con mayor periodo de seguimiento siguen demostrando que la convención de PEMRO-ACSI es superior a su nitidive en supervivencia global PFS y respuesta tasa de respuesta y la profundidad de la respuesta podría correlacionarse con supervivencia global cuando es completa o más del 80% en las semillas de tratamiento sentido positivo lo otro que les comenté optimización de tratamiento lo que todos estábamos tentados pensando si necesitamos realmente hacer combinación podemos escalar esto que está tan de moda ahora de escalamiento de tratamiento bueno el primer estudio del Omnivore presentado por Rana McKay el estudio básicamente era paciente en un estudio son estudios fase 2 eso tenemos en cuenta el diseño busca un escalamiento en el tratamiento se descontinúa a los 6 meses si hay respuesta parcial o completa y si hay en fe estable o progresión se agregan dos ciclos de ipilimumab y se evalúa lo que se vio en la rama que la tasa de respuesta es bastante pobre de anivo como monodroga 17% 0% de la tasa de respuesta completa con full up de 19.5 meses el 42% de los respondedores mantuvieron la respuesta a un año de trato de discontinuación que una discontinuación del 8% que no es menor uno hubiese pensado que tal vez usando monodroga o monoterapia no hubiese sido tan tóxico y no hubiese habido tanta discontinuación y la rama B estas pacientes que querían digamos la hipótesis de rescatar esos pacientes no respondedores solamente 8 no pudieron hacer tratamientos de rescate 8% hay un porcentaje que no van a llegar nunca al rescate y la tasa de respuesta global es bastante pobre 4% con lo cual los ciclos de anivo la verdad que no parecen ayudar demasiado y este estudio lo debería considerar como negativo por más que sea un fase 2 con números muy chiquititos el otro estudio era este que era bastante similar empezar con Nivo y hacer unos abatajes con Nivo IPI este estudio presentado por Atkins era bastante similar con diferentes esquemas de administración de Nivo Blumab 123 pacientes un poco más 72% varones performance 0 a 2 con este porcentaje 64% eran 0 35 a 1 1% 2 22% grupo favorable y la mayoría intermedio y un 18% de primores arcomatoides los resultados bastante parecidos al anterior bueno una tasa de respuesta un poco mayor que la anterior una PFS de 8.3 una toxicidad no menor el 31% en la rama de Nivo Monoterapia y la parte B 45% no pudieron hacer el tratamiento de rescate o sea seguimos perdiendo pacientes por empezar con una terapia en menos y la tasa de respuesta con los 4 ciclos de IPNivo en rescate solo del 13% o sea 4 de 30 pacientes con lo cual la verdad que impresiona que Nivo Monoterapia no es estándar con poca posibilidad de rescate de los pacientes frágiles no candidatos IPI o una terapia antidegigénica con un grupo favorable del riesgo tal vez podrían ser verse beneficiados pero por ahora no es lo aconsejable hay una secuencia post-inmunoterapia bueno eso trató de preguntar este estudio el estudio Fraction ver si alguna terapia se podía digamos tal vez utilizar nivolumab y epilimumab como pacientes que habían recibido previamente tratamiento con inmunoterapia y rescatarlos con esta combinación hubo un porcentaje bastante alto de pacientes que habían recibido una y dos líneas 50% muchos habían hecho anti-PDL1 o PDL1 algunos anti-LAG y niveles de estiocinquinasa el 80% y lo que se vio es que conforme a 21 meses que había una tasa de respuesta del 15% que era el objetivo primario había una respuesta completas que había un control de la enfermedad del 52% un PFS de 4 meses pero habían eventos adversos mayores de grado 3 98% o sea evidentemente algún beneficio podría haber con la combinación pero bueno un costo no menor 30% de toxicidad y estos son un poco los tratamientos que habían recibido previamente los pacientes en las terapias previas y el otro estudio en fase 2 que para mí es mucho más interesante que el anterior es un estudio que trató de ver si podíamos hacer un rescate con el embatinib y pembrolizumab en aquellos pacientes que habían progresado una terapia previa con PD-1 o anti-PD-L1 la idea era llevar el embatinib a 20 miliados metro día más pembrolizumab al esquema que conocemos habitualmente con el objetivo primario era la tasa de respuesta en la semana 24 esta era un poco las críticas de los pacientes 104 pacientes grupo intermedio 42 por 22% el 42% eran PD-L1 habían recibido una línea 39% y 61% más de dos líneas y habían recibido la mayoría anti-PD-L1 o PD-L1 anti-PD-L1 o PD-L1 y anti-VGF 65% y epinib 37% lo que demostró este estudio es una tasa de respuesta más que interesante 51% cumplió el objetivo primario una tasa de respuesta de control de enfermedad del 90% un PFS de 11.7 meses que es bastante interesante y sobre todo esto una supervivencia global a 12 meses del 77% acá están los eventos digamos de toxicidad que son un poco la asociación entre un anti-VGF y la terapia inmune lo que es interesante para mí es que esto es un estudio que yo creo que esta combinación es bastante prometedora y de hecho ya hay un fase 3 en primera línea ongoing así que es probable que más adelante veamos esta combinación como una potencial primera línea si es que estos resultados se reproducen tumores raros y nuevos blancos bueno hubo varios trabajos interesantes este estudio es un estudio presentado por Tony Chuehry estudio fase 3 de sabolitinib versus sunitinib en pacientes con esta mutación MET en tumores de células renales papilares sabemos que es más o menos un 17% de los tumores de células renales este es un poco el estudio la nominación sabolitinib versus sunitinib y el objetivo primario era supervivencia libre de progresión y secundario supervivencia global y tasa de respuesta esta era un poco la randomización era un estudio chiquito porque la mutación no es frecuente pero fíjense que hubo 33 pacientes en la drama de sabolitinib y el resto en la drama de sunitinib y el estudio fue positivo fue una digamos hubo un hazard interesante 071 la pena no fue significativa pero hay una tendencia o un beneficio en su vida de progresión de sabolitinib con respecto al sabolitinib y parecería ser lo mismo a nivel de suponiencia global y lo otro interesante es que hubo una tasa de respuesta similar digamos bastante interesante también con sabolitinib el otro estudio que es interesante es este un estudio también en fase 2 que evalúa básicamente la combinación de las sumas para la obtenida en pacientes con leometrosis hereditaria y cáncer de células renales o cáncer esporádico papilar y básicamente lo que quiso evaluar es que si podías combinar estas dos drogas en los pacientes que tienen este déficit que es de la fumarato y la tasa esta patología autosómica dominante que afecta ambos sexos de probabilidad desconocida su alteración lleva a la dependencia de la glicólisis a nerobia por un exceso de fumarato el exceso de fumarato lleva a un aumento de inhibición del GIF y el aumento del GIF lleva a una acumulación de BCF factor transformante E y EGFR con lo cual tiene lógica que uno piense en combinar el lotinib y el vacisumab como potencial el tratamiento en este grupo de pacientes que vuelvo a repetir es una enfermedad bastante poco frecuente pero bueno es un nicho y esta combinación inventó este fue el diseño del estudio los números son pequeños porque vuelvo a repetir que es una patología poco frecuente en el grupo de la ley de hematosis hereditaria eran 43 pacientes y en el grupo de carcinoma papilar hereditario 40 el tratamiento era bebasuzumab y miramos kilos cada dos semanas el lotinib el 190 miramos día oral y lo que se demostró es esto una tasa de respuesta bastante importante 72% 50% global 72% en la brama de la enfermedad hereditaria y el tumor esporádico del 35% que no es nada delenable y una duración de la respuesta bastante importante sobre todo en el grupo del HL RCC lo otro interesante también es que hubo una una PFS alta global de 14 14.3 meses y una PFS media en el grupo que tenía el efecto autosómico dominante de 21.1 meses con lo cual la verdad que es sumamente interesante esta combinación yo creo que una es 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 tiene un nicho en el estudio fase 2 pero bueno bastante provocadora hay bastantes drogas que se han aprobado en oncología en el estudio fase 2 que tienen una mutación muy particular con tasas de respuesta que son bastante altas 72% en este grupo con una una PFS de 21 meses no creo que no no es menor para tenerla en cuenta tal vez esto lleve a si lo análisis se puede reproducir a que sea un esquema a utilizar en este grupo de pacientes el tercer trabajo que voy a presentar en estos tumores raros es este estudio de un inhibidor oral HIF alfa 2 para enfermedad con HIP en el INDO que asociada a cancinoma de células renales y lo que lo que demostró básicamente esta droga se da en forma oral dos veces por día 120 miligramos 61 pacientes la verdad que bastante chico también en fase 2 el objetivo primario era la tasa de respuesta y demostró un 86.9% de en las naciones tales con lo cual es interesante una tasa de respuesta confirmada del 20 y 30% la duración de respuesta no fue alcanzada yo creo que es otra droga a futuro tal vez para seguir investigando porque parecería ser bastante prometedor esto lo comentó Sumantapal lo que es interesante estos testajes que comenté es que si bien son nichos la tasa de inclusión de pacientes fue bastante baja 4 puntos en el SAWAR por mes en el estudio de EVAERLO 0.4 por mes y este estudio el último estudio que nombré del anti-HIF alfa 2 3.2 con lo cual es claramente necesario empezar a hacer estudios multicéntricos y es necesario que todos cooperemos con estas patologías que son muy poco frecuentes bueno un poco para ir terminando entonces el resumen cáncer de vejiga el javelin blader 100 claramente aumento de supervivencia en mantenimiento con abelumab el invigor 0.10 lamentablemente por ahora la ayuda de seronateso no tiene un rol el tema de los antibióticos me pareció interesante la verdad es que habría que investigar si esto realmente tiene una influencia en el microbiome esto tiene un rol porque esto sería para todos los tumores que utilicen inmunoterapia en cáncer de riñón el quinoto 426 datos maduros sigue siendo positivo en forma oral pero no en el grupo desfavorable esto la verdad que es un golpe el descalamiento con monoterapia con nivo no sería la mejor estrategia pobres resultados pobres tasas de respuesta pobres por el porcentaje de pacientes rescatados con el combo en cáncer de riñón la secuencia luego la progresión con inmunoreposición con ipinivo no sería hasta mejor la mejor opción pero sí la combinación me parece el envapembro parece prometedor y esto tal vez llegamos bastante más a futuro ojalá sea así interesantes datos con sabolitinib en tumores met otro subgrupo y el inor hif en el lindó perlobeba en esta enfermedad rara de tumores de la asociación de calcinoma papilar y la hematosis hereditaria con datos sumamente prometedores tal vez sea el estándar o no y claramente como dije se necesitan estudios multicéntricos especialmente cuando se utilizan blancos específicos moleculares esto me gustó el 2020 como dijo Santiago la verdad que empezó parece estar escrita por el chile en kin y dirigida por Puente y Tarantino nos tuvimos que acostumbrar a esto José Rodrigo yo con barbijo o el talambo pues esto lo hicimos en la residencia esto era el poder argentino en noviembre en Rosario estábamos todos felices la verdad que no sabíamos que esto era la normalidad nuestra normalidad actual esto con Diego en un congreso porque palacio en Chicago amigos y la verdad que yo creo que va por este lado la oncología está buenísima es comodísimo todo esto virtual pero uno necesita interactuar claramente somos animales sociables y esto no hace falta y bueno ojalá podamos volver a esto el asquito del año pasado y el asco del año pasado un abrazo a todos y bueno muchas gracias bueno muy bien no te despidas todavía Jorge y ahora vienen las preguntas así que no nos vamos todavía a ningún lado tenemos poco menos de 20 minutos para hacer preguntas en AOC TV ustedes pueden subir sus preguntas hasta ahora tengo voy a hacer primero la pregunta para Hernán que una de las que entraron tengo otra más que estoy viendo acá y después voy a hacer las preguntas que tengo yo así que Hernán estás ahí ¿no? sí bueno pregunta Boris con respecto al estudio con respecto al estudio HERO del antagonista oral que vos bien comentaste si las dos ramas de pacientes estaban bien balanceadas en cuanto a los riesgos cardiovasculares porque esto obviamente va a impactar en la o la incidencia de efectos cardiovasculares mayores si estaban bien balanceadas o no si tenés datos si digamos los pacientes están estratificados básicamente por la totalidad de riesgos cardiovasculares era equivalente en ambas ramas la rama de la droga en estudio era 92% los pacientes que tenían riesgo cardiovascular esto se dividía en factores de riesgo del estilo de vida que era entre 68% la rama en estudio versus 65% la rama del leuprolide después estaban los riesgos cardiovasculares cerebrovasculares y riesgo de infarto que también eran 78% para la rama en estudio 82% para el leuprolide y después estaban digamos los eventos que los pacientes habían sufrido eventos cardiovasculares mayores si eran de menos de 6 meses tenían que ser excluidos pero los que habían pasado más de 6 meses podían incluirse en el estudio y estos serán también balanceados entre un 13 y 14% en cada rama así que si están balanceados en ambas ramas bien clarísimo pregunta corta y al pie le voy a ir haciendo los dos a ver si impactan o no en la práctica quiero sus opiniones como expertos Hernán vos crees que esta droga va a ser aprobada va a estar disponible y lo vamos a utilizar va a ser un nuevo estándar una de las opciones para castrar pacientes ¿sí o no? ¿ya estoy con este vídeo suficiente? yo creo que sí es un fase 3 prospectivo contra una droga que era el estándar hasta este momento y realmente la superó en muchos puntos y además aporta una forma de tratamiento diferente que es la vía oral simplemente hay que tener en cuenta la adherencia básicamente controlar un poco más porque obviamente el paciente no lo vamos a controlar inyectando tomando la pastilla todos los días no, pero quizás es un buen momento para recordarle a todos que siempre que pidan un PCA pidan una testosterona ¿no? que uno sin el otro no tiene ningún sentido ¿no? es un buen momento Jorge, pregunta difícil para vos ahora en cáncer de vejiga empecemos por uno de los trabajos más importantes del congreso sin duda el Javelin 100 nadie tiene esta respuesta así que no tenés por qué tenerla pero quiero escuchar tu opinión nadie entiende muy bien qué pasa con la inmunoterapia en cáncer de vejiga a diferencia de otras enfermedades la combinación de quimio-inmuno no funciona básicamente no funciona tenemos un trabajo que ya se comunicó como negativo otro que fue prácticamente negativo la inmunoterapia adyuvante tampoco funciona y teníamos antes tratamiento inmunológico con inmunoterapia en segunda línea o en primera línea anfitora platino pero esta nueva estrategia del mantenimiento sí funciona y muy bien impresionantemente llamativamente bien ¿por qué? ¿tenés alguna explicación? ¿tenés alguna teoría de por qué pasa esto en vejiga que es distinto a otras enfermedades? ¿qué no estamos entendiendo? te agrego algo si funciona la inmunoterapia la inmunoterapia tres, tres, cuatro que tenían enfermedad única resecable dio positivo en vivo en adyuvancia no conozco no recuerdo en este momento otro trabajo que haya demostrado en adyuvancia la verdad no tengo una respuesta honestamente por qué sí en este grupo y por qué no no lo sé la verdad soy sincero tal vez sea hay que acordarse también que este trabajo tiene la pequeña trampa que solamente selecciona los pacientes respondedores eso es una trampa pero creo que los resultados son 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 claramente positivos puse la 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 diapositiva de Federico que me pareció un poco para ejemplificar no se puede comparar vuelvo a repetir los estudios en sí pero pasar los 20 meses de supervivencia no hay no hay otro otro entonces por sí o por no cuando esté aprobado va a ser un nuevo estándar vamos a hacer mantenimiento en el paciente que responde a la quimioterapia o sea cisplatino o carboplatino yo creo que sí yo creo que sí perfecto Hernán vuelvo a vos con una pregunta de algo que tenemos disponible primero tengo una pregunta acá de Augusto pero es sobre PSMA así que vamos a incluirla en la pregunta que yo te iba a hacer porque Augusto nos hace una pregunta si el endpoint primario del estudio de PSMA es adecuado o el endpoint debería haber sido recurrencia bioquímica supongo que hace referencia al estudio de cáncer próstata localizado PSMA lo tenemos disponible en el país habitualmente es complicado pedirse a los pacientes porque prefieren los pagadores un PET colina que es más económico más accesible y muchas veces el paciente tiene que pagar la diferencia pero quiero saber si vos pensás que es el nuevo estándar de estadificación en distintos estadios y quiero que me digas en qué estadios en orden de importancia vos crees que uno debería hacer fuerza para que el paciente se haga un PET con PSMA primero creo que donde claramente es el estándar y la evidencia robusta es en la recaída bioquímica posterior a una terapia local ahí es creo que las guías americanas van a van a aparecer el PSMA ahí en ese set en segunda instancia realmente se sabe que es útil y en la estadificación en pacientes de alto riesgo ahí sería el segundo lugar yo creo que ahí todavía falta evidencia porque realmente no hay resultados a largo plazo pero me parece que es una práctica que está valada por evidencia retrospectiva y también prospectiva falta básicamente que se incluya este estudio en la mayoría de los fases 3 para a largo plazo tener evidencia pero me parece también una buena práctica y después en términos de valoración de pacientes o sea yo creo que va a tener un rol en el futuro enorme respecto de un lugar más para seleccionar poblaciones de pacientes a tratar es decir el PSMA va a permitir seleccionar pacientes que tienen que tratarse con radiofármacos a distancia junto con otras otras terapias pero va a ser un grupo más de pacientes que nosotros vamos a decir si tiene este nivel de captación por PSMA va a haber que tratarlo de esta manera o sea creo que va a ser un rol terapéutico muy importante podemos decir entonces a ver si hay un tercer escenario opinión personal pero te quiero escuchar la tuya primer escenario la recurrencia bioquímica no hay duda segundo escenario localizado alto riesgo antes de prostatomía radical o tratamiento del primario para descartar enfermedad metastásica tercer escenario podría ser el paciente que uno va a plantear tratamiento dirigido a la metástasis para categorizarlo como oligometastásico en el paciente que tiene una enfermedad oligometastásica justamente para certificar esto y dirigir la terapia a esas metástasis podría ser ese es el tercer escenario bueno ese es un escenario más o sea yo hablaba en relación a la terapia pero este que vos decís me parece un escenario más que es interesante porque bueno justamente el estudio Oriol los pacientes que que tenían este digamos que eran tratados los pacientes que tenían enfermedad captante tratado obviamente les iba mejor por lo tanto creo que ese también es un escenario no solo para acotar el grupo de pacientes oligometastásicos o sea para seleccionarlo más sino también para dirigir la terapia a lesiones que por ahí no se ven por los métodos judiciales bien perfecto pregunta ahora para Jorge y después tengo algunas del público todas son sobre próstata algunas preguntas polémicas que vamos a hacer vamos a tratar de hacerlas todas Jorge Keynote 426 combinación aprobada en Argentina ya disponible para nuestros pacientes generó polémica luego de la presentación que pasa con el grupo favorable vos lo mencionaste brevemente pero que cuál es tu conducta práctica cotidianamente hoy tenés estas opciones disponibles en Argentina tenés ITK solos y tenés combos para grupos favorables Aveluaxiti y Pembroaxiti quiero escuchar tu opinión cómo tratarías un paciente hoy en día con todo disponible no importa el acceso que sí importa pero hagamos de cuenta que no hablemos de la parte médica el 2.14 no tiene grupos favorables así que sacalo de OX con opción ese no y el Keynote 426 sí en los dos fue no fue no fue positivo el Hazardete para grupos favorables en los dos cruza el 1 con lo cual la verdad que es bastante discutible el rol de la combinación en tumores renales grupos favorables tal vez con un nivel de terosinquinasa sea suficiente evidentemente un grupo distinto yo creo que si me preguntas se puede hacer perfectamente y sin sentirte mal utilizar un nivel de terosinquinasa oral y punto quiero preguntar algo al respecto de eso muchos dicen quiero escuchar tu opinión muchos dicen que en los pacientes pdl1 positivos riesgo favorable pdl1 positivo ahí la performance de los antiangiogénicos como monodroga siempre es peor en todos los ensayos clínicos muestran una peor performance entonces si vos crees sé que no lo pedimos sé que es necesario pero si uno lo tiene eventualmente en algunos pacientes podemos llegar a tenerlo riesgo favorable pdl1 positivo seguiría siendo tu indicación un ITK monodroga y la segunda relacionada con esto es algunos dicen ok la efectividad es la misma tiempo de operación es el mismo pero tengo más respuestas completas incluso con el checkmate 214 con ipinivo uno tiene más respuestas completas aunque tiempo entonces es la única forma de decirle a un paciente entre comillas y digo entre comillas usted puede estar curado porque logró una respuesta completa esos son argumentos válidos para vos o todavía te hace falta más evidencia yo creo que no gozamos habitualmente el pdl1 pero cuál es un problema digamos no tenemos habitualmente ese dato si pensándolo así sí podría plantearme tal vez sí utilizar una combinación pero en la práctica no lo usás habitualmente entonces perfectamente puedo utilizar un minero de teosinquinazas con la información que tenemos actualmente y con lo que hacemos en la práctica bien bueno buenísima muy buenas respuestas a una pregunta difícil Hernán vuelvo con vos tenemos preguntas del público todas relacionadas con próstata así que te las voy a hacer hay dos que son preguntas y otra que es una opinión muy alguna que la comento que alguien dice creen importante inventar tantos endpoints para cáncer de próstata parecen armados por los estaditólogos más que por los oncólogos creo que bueno es la clásica pregunta de que todo está siendo saboteado saboteado perdón pero bueno vamos a cortar con teorías conspirativas y vamos a ir a lo que sabemos no sabemos si están conspirando contra nosotros preguntan dos cosas Hernán con respecto al estudio terapí cuál fue el crossover que hubo y básicamente en realidad yo quiero hacerte una pregunta además del crossover para poder considerar los resultados una pregunta de opinión personal también hay lo más cercano en Uruguay hay que cruzarse a Montevideo para hacerlo en Argentina todavía no está y parece que en el corto plazo no va a estar bueno hay varias compañías pero esto bueno todo viene de Australia no toda la evidencia vos crees que ya si estuviera disponible o cuando esté disponible ya tiene evidencia suficiente con este estudio terapí y con los anteriores que conocimos fundamentalmente Australia y Alemania para haberse ganado un lugar el año pasado con vos estuvimos cuando vino Paolo Castellucci compartió su experiencia uno de los tipos que más saben este tema entonces eso crossover primero y si ya tiene un lugar establecido o te falta el vision como evidencia para mandar un paciente a Montevideo a hacérselo si lo puede pagar bueno yo creo que con respecto a la primera pregunta el porcentaje de ACA crossover no lo sé lo que sí sé como era un estudio abierto muchos pacientes se retiraban cuando randomizaban a la rama en estudio entonces la gran mayoría de los pacientes eligieron CACI-Taxel digamos o sea la gran mayoría de los pacientes hizo CACI-Taxel igual así el estudio fue positivo en ese endpoint que digamos es un endpoint este razonable teniendo en cuenta si uno hace una población muy seleccionada como era en este estudio que era pacientes imaginológicamente seleccionados respecto a a qué lugar le veo en este en estas circunstancias actuales una terapia subsecuente o sea no podría estar antes que las terapias que aumentan la seguridad global ¿sabes lo que fuera un caso de básicamente muy seleccionado de pacientes que no sea candidato a otras drogas pero si lo tuviese hoy disponible lo dejaría después de la secuencia de pacientes que pueden hacer terapias que prolongan la seguridad global que tienen obviamente su evidencia de los Havana bueno me está Martín Ángel recibo un montón de direcciones por privado todo el mundo me da órdenes por privado es como si estuviera en casa de hecho estoy en casa recibo órdenes por todos lados así que Martín Ángel me está diciendo que tenemos que ir medio terminando no tenemos mucho tiempo más para las preguntas así entregamos en tiempo fantástico los dos clarísimo los dos además le pusieron el expertise que es lo que la gente quiere ver así que a la distancia los felicito los abrazo virtualmente los abrazaré los contagiaré cuando no lo permitan y se acabe esta porquería de la virtualidad muchísimas gracias por darnos este lugar a la OCEA a su presidente Santiago ELA a Martín y a Rodrigo de vuelta chicos los saludo saluden ustedes a la gente que está conectada y le paso a Agustín Falco la parte de cabeza y cueva gracias a todos gracias Juan abrazos chao hasta luego bueno muchas gracias Juan Pablo gracias Hernán gracias Jorge la verdad que espectacular escuchando un poquitito actualizándonos estamos entonces dando inicio al al módulo 1B a la segunda parte del día donde bueno vamos a tener dos dos expositorios dos incertantes que no necesitan mucha presentación pero bueno primero vamos a tener las novedades y las actualizaciones de lo que es carcinoma de cabeza y cuello a cargo de Raúl Giglio que como todos sabemos es oncólogo clínico y está a cargo de la unidad funcional de tumores de cabeza y cuello del ROFO y la segunda parte es un tema que es al menos innovador y la verdad que bienvenido a aprender un poquitito de esto que es la aplicación de Big Data e Inteligencia Artificial en Oncología a cargo de Zenón Begelín que es oncólogo clínico y que trabaja en el Centro Oncología Integral Neuquén así que bueno gracias a la OC que no lo dije de inicio por la posibilidad de estar aprovechemos esto y entonces le doy pie a Raúl para que empiece muchísimas gracias hola a todos gracias Agustín voy a compartir la pantalla díganme si ven bien ahora lo ven ahora sí Raúl bueno entonces vamos a poner pantalla completa para que lo vean ok ahí está perfecto entonces el asunto es cabeza y cuello vamos a hablar no solo de cabeza y cuello sino también vamos a hablar de tiroides y glándulas anivales que son dos temas que a mí me apasionan y me parece que es interesante que todos tengamos estoy poniendo el temporizador para no embosarme que ahí largamos bueno primero yo dividí la charla en ayubancia y en ayubancia y el trabajo más importante es un trabajo japonés en ayubancia que son pacientes de alto riesgo luego de ser operados con extensión extracapsular y márgenes positivos es un trabajo fase 3 randomizado que trata de contarnos si del platino a cada 3 semanas a altas dosis que es el estándar comparado con el platino semanal que es una eterna discusión todos los que me conocen saben que yo soy un defensor de la urgencia del platino cada 21 días pero este estudio randomizado que utiliza bien los criterios de inclusión y las dosis de radioterapia usaba 40 miligramos por metro cuadrado como tratamiento experimental las conclusiones fue que este estudio el comité de seguimiento tuvo que pararlo prematuramente porque había llegado a su criterio de finalización con lo cual la conclusión fue que el platino semanal más radioterapia no era inferior este es un estudio fase 3 de no inferioridad el perfil de toxicidad del platino semanal fue mejor y ellos hablan de que el platino semanal se puede considerar como estándar ahí ven las toxicidades del platino semanal son menores y la sobrevida a 3 años aunque es un poquito mejor por el platino semanal no como no alcanza la estadística este es un estudio de no inferioridad entonces acá el problema que nos planteamos es que pasa tenemos otro estudio randomizado que es el estudio indio con una característica también posoperatoria que usó platino semanal pero a 30 miligramos por metro cuadrado en lugar de a 40 y que dijo que el platino a altas dosis era superior a las bajas dosis que era menos tóxico y bueno que debería ser permanecer como estándar entonces como comentario decimos que bueno los dos estudios están bien diseñados utilizan a los pacientes de alto riesgo repetimos que quimio y radio posoperatorio solo para extensión extracapsular o que tenga más de un milímetro o para que tenga márgenes menores a 5 milímetros la diferencia fue que el estudio japonés solamente eran tumores de cavidad oral en un 61% había tumores de orofaringe y había tumores de laringe también en cambio en el ensayo hindú era todo tumores de cavidad oral y había un pequeño desequilibrio había más T3-T4 en el estudio japonés en el lado de la quimio-radioterapia cada 3 semanas y había más HP positivos de la otra rama pero bueno entonces lo otro que era diferente entre los estudios era la dosis de platino el estudio japonés confirma la no inferioridad el estudio indio no la confirma y ambas pruebas lamentablemente tienen corto seguimiento así que yo diría que hay que esperar un poco pero a los fines prácticos uno puede utilizar podría utilizar platino semanal a dosis de 40 siempre y cuando respeten la dosis de 200 miligramos por metro cuadrado de dosis total si uno baja de 200 miligramos por metro cuadrado de dosis total más radioterapia las tasas de recaída posoperatoria son muy altas en cuanto a tratamiento loco regional y de escalamiento acá seguimos con los estudios que tratan de tratar en menos a los pacientes de bajo riesgo esto es un estudio retrospectivo de una enorme selección de pacientes de base de datos enorme donde se comparó el platino cada 21 días el platino a bajas dosis semanal el carboplatino y la radioterapia sola como vemos la toxicidad salvo la pérdida de la audición fue prácticamente similar y fue menos la alemia en el platino a altas dosis este estudio retrospectivo no solo incluía pacientes de carcinoma morofaríge hipofaríge y laríge como vemos cuando usábamos platino más radioterapia a altas dosis la sobrevida media fue de 5.6 años y esto iba bajando a medida que usábamos platino a baja dosis carboplatino o radioterapia sola lo único que mostraba era que la pérdida del oído era mayor en las altas dosis es decir que como ven los casos las sobrevidas bajan bastante cuando uno utiliza platino a bajas dosis como tratamiento locoregional definitivo esto no es ayuvancia tratamiento locoregional definitivo hay un estudio otro estudio retrospectivo que se publicó hace varios años es el estudio de Lohan que dice las mismas cosas el platino a altas dosis es mejor estas son las curvas de supervivencia de este estudio retrospectivo esta punteada es platino a altas dosis esto es radioterapia como vemos en el forest plot hay algunos pacientes que no se benefician con la quimio y barioterapia a altas dosis y eso ya lo sabemos son los pacientes de más de 70 años conclusión la toxicidad a altas dosis fue similar la eficacia a altas dosis es mayor esto es un estudio retrospectivo la eficacia de altas dosis disminuye con la edad no hay datos de HPV en este estudio es interesante se requiere estudo randomizado para comparar altas dosis y bajas dosis cosa que en tratamiento locoregional definitivo no está hecho y por supuesto altas dosis siguiendo como tratamiento estante estos son dos estudios para pacientes HPV positivos que ratifican lo que les acabo de decir tanto el 1016 como el descalate que utilizaron al cetuximab más radioterapia como tratamiento para descalar en todos los parámetros fue inferior a la asociación de platino altas dosis por lo tanto no se debe cambiar el tratamiento y por lo menos por ahora es platino altas dosis más radioterapia otra forma de escalar es seleccionar a los pacientes con quimioterapia en el yuvante y este es el estudio óptima esta es una actualización de la óptima los pacientes eran sometidos en una quimioterapia de inducción primero se estratificaban según si fueran de bajo riesgo que son estos y los de alto riesgo y según la respuesta a la quimioterapia de inducción se clasificaban pacientes con muy buena respuesta si usaban radioterapia sola a 50 greg o si tenían una respuesta intermedia usaban quimio y radio con dosis bajas de radioterapia o si no tenían mucha respuesta usaban el tratamiento concurrente de quimio y radio también lo otro que se descalaban eran los campos se trataban de hacer unilaterales el ensayo lo que lo que quería ver si la inducción podía separar realmente bien a los pacientes y permitir tratamientos locales mucho menos tóxicos tanto a nivel agudo como a nivel crónico lo cual fue realmente exitoso la quimioterapia de inducción separa bastante bien los pacientes que pueden ser sometidos a un descalamiento posterior el 94% de todos los pacientes en este estudio fue positivo que es similares a los estudios de quimio y radio o radios etuximab definitivos esto evitó tratamientos innecesarios a altas dosis en pacientes de buen pronóstico la tasa de recurrencia realmente fue muy baja con 2.7% y una muy baja colocación de tubos de alimentación en los pacientes que hicieron radioterapia sola fue intermedio en los que hicieron quimio y radio de bajas dosis que obviamente fue muy alta en los de quimio y radio estas son las curvas que como ven son prácticamente superponibles y el riesgo a priori de cada paciente era totalmente distinto entonces escalonando el tratamiento loco regional a la respuesta a la quimioterapia podemos obtener los mismos resultados y salvar a un montón de pacientes que no deberían ser sometidos a tratamientos loco regionales muy muy pesados porque tienen muy buen pronóstico al tener la respuesta a la quimioterapia hace 30 años que decimos lo mismo la quimioterapia neoyuvante selecciona a los pacientes que no veo un pronóstico en los pacientes de orofaringe podría seleccionar a los que necesitamos menos tratamiento los parámetros de selección fueron buenos la estatuidad aguda y tardía fue muy buena la recurrencia local fue muy buena yo lo único que critico es que la quimioterapia no es estándar puso carboplatino y napalmitaxel que no es habitual y la quimio y radio tampoco es la estándar porque utilizó el tratamiento de la universidad de chicago como sabemos se hace solamente chicago la otra forma de desescalar es utilizar la cirugía y la cirugía endoscópica ya sea por láser o por cirugía con robot los pacientes de muy buen pronóstico eran T1 T2 hasta ED2B es decir pacientes de OHPB positivos de orofaringe de muy buen pronóstico eran operados y según los hallazgos posoperatorios se clasificaban en cuatro ramas la rama A eran los que tenían margen negativo y no tenían ganglios o tenían un solo ganglio y eran sometidos exclusivamente a observación la rama D eran los peores los que tenían margen positivo extensión extracapsular y más de cinco ganglios eran sometidos a quimio y radioterapia simultánea y los ramas y los de intermedios es aquellos que tenían márgenes próximos extensión extracapsular menor de un milímetro 2 a 4 metástasis invasión perineural o angio-infática eran randomizados a dos ramas de radioterapia radioterapia A50-Grey o A60 como vemos los resultados son excelentes en las cuatro ramas es decir que la verdad que todos andan arriba del 90% recuerden que son tumores HP positivos en principio de buen pronóstico acá vemos las curvas pero lo importante de esto son las conclusiones ¿qué conclusiones podemos sacar? primero para los pacientes de bajo riesgo probablemente el TORS sea suficiente o sea sea la láser sea suficiente pero el TORS representó nada más que el 10% de todos los pacientes incluidos y eso depende del expertise del cirujano es decir de dejar margen negativo y tener un buen vaciamiento representativo en los pacientes de riesgo intermedio 50-Grey parece ser lo mismo que 60 aunque el seguimiento es muy corto saben que los tumores HPV positivos en general recaen mucho después y en metástasis en lugares metástasis con lo cual hay que esperar no hay datos ni de funcionalidad ni de calidad de vida y es importante destacar que este estudio solo cirujanos certificados podían entrar había que hacer 10 operaciones ver los antonios patológicos y recién ahí se los autorizaba entrar por lo cual esta modalidad es muy difícil de que se pueda generalizar en el corto tiempo los costos del TOR son muy altos y la curva de entrenamiento es lenta pero bueno si uno tiene láser por ejemplo podría ser que los tumores muy chiquititos y esto nos da idea de que probablemente podamos hacer cirugía solo lo que tenemos que tener importante como lecciones es que hay que descalar para descalar podemos usar quimioterapia anayuvante biomarcadores o TOR que cual va a ser el mejor no lo sabemos por ahora por ahora no tenemos que cambiar los tratamientos por ahora no tenemos que cambiar los tratamientos pero tampoco porque porque no sabemos quiénes son HPV de muy bajo riesgo y de riesgo intermedio para tratar de descalar estos son estudios muy interesantes pero hay que esperar los resultados a largo plazo para tomar conducta por ahora no cambiamos otra forma de descalar es en los pacientes que necesitan un vaciamiento de cuello tratar de utilizar el ganglio sentinela este es un estudio randomizado francés es que los pacientes que necesitarían un vaciamiento de cuello profiláctico eran o hacían vaciamiento profiláctico según lo que correspondía o hacían ganglio sentinela y en caso de ser positivo hacían vaciamiento profiláctico entonces el prospectivo fase 3 es un estudio de tratando de no inferioridad como vemos todos los parámetros fueron los mismos lo que sí cambian son los parámetros de calidad de vida tanto en la estadía en el hospital como la funcionalidad del hombro como la prescripción de fisioterapia fue mucho más favorable en el lado del ganglio sentinela las recurrencias a dos años fueron similares y los franceses los pueden considerar como estándar tanto para cabida oral como para orofaringe esto es muy interesante también tiene una curva de aprendizaje así que no es aplicable a todos los centros ganglio sentinela bien hecho hay que aprender a hacerlo en cuanto a los tratamientos locoregionales recurrentes metastásicos lo que se presentó es lo que se llama PFS2 en el estudio Kino 048 el Kino 048 es la primera línea en cáncer de cabeza y cuello metastásico que es la comparación de Pembro versus Pembroquimio versus String y qué pasó cuando se trataban estos pacientes luego de la recaída acá están todos los tratamientos que hay lo que se vio es que si en los pacientes que habían recibido inmunoterapia habían recibido inmunoterapia en el tratamiento 048 después recibieron una segunda línea tenían una PFS mejor que aquellos que no habían recibido inmunoterapia es decir en conclusión tanto la rama de Pembro solo como la rama de Pembroquimio cuando se utilizó el Pembro solo en los CPS más de 20 o más de 1 o en la de Quimio Radio en la de Pembroquimio perdón CPS más de 20 más de 1 y en total las PFS fueron mejores y esto también se vio en el 040 que es segunda línea esta línea azul muestra la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes de los pacientes que habían recibido inmunoterapia en algún momento ya sea por el protocolo o después del protocolo y como vemos recibir inmunoterapia prolonga la sobrevida es decir que esto considera consolida el uso de inmunoterapia en primera línea demuestra los beneficios de la inmunoterapia en cualquier momento de la línea que lo utilicemos y obviamente afianzar los resultados la otra cosa es para tratamiento de los recurrentes betastásicos es un nuevo esquema que es el TPEX el TPEX utiliza platino platino tosetaxel y cetuximab y se saca de encima al 5U ya mostraron los trabajos de no inferioridad con respecto al extreme y acá se muestra se mostraron en la reunión de Chicago los estudios de calidad de vida la calidad de vida fue superior en la rama del TPEX obviamente porque tuvo menos toxicidad y eran menos ciclos eran 4 en lugar de 6 lo otro lo que otro que mostraron este año fue que pasó con las segundas líneas que en las segundas líneas también después de haber recibido TPEX cuando se usaba una segunda línea la supervivencia fue mayor en los pacientes que habían recibido TPEX contra los que habían recibido TPEX es decir una de las cosas que dicen los autores es que además de tener mejor calidad de vida los pacientes podrían tener una secuencia es decir hacer TPEX primero y después inmuno pero es interesante que es una asociación una secuencia que habría que estudiar en un estudio fase 3 porque es interesante porque no todos los pacientes tienen respuesta inmuno lo suficientemente buena lo otro interesante y lo mismo que habló Jorge Jorge habló de un estudio en donde la utilización de antibióticos durante la inmunoterapia empeoraba la sobrevida bueno este es un estudio de la FDA que fue de 3 estudios sometidos a registro para inmunoterapia en cabeza y cuello y el easy group que dice acá los dividieron los pacientes que recibieron antibióticos durante la inmunoterapia y los que ayer no lo recibieron y como ven la sobrevida media fue el doble en los pacientes que no lo habían recibido lo interesante es que compararon otro grupo de estudios randomizados que no recibían inmunoterapia y también lo separaron en antibióticos negativos o antibióticos positivos y acá no hubo diferencias en la supervivencia es decir que por alteraciones en la microbioma probablemente el uso de antibióticos de la inmunoterapia en estos estudios que son realmente retrospectivos pero dentro de estudios prospectivos randomizados habla de un registrado de alerta en cuanto a la utilización de antibióticos durante la inmunoterapia que podría ser perjudicial por supuesto esto lo tenemos que ver prospectivamente en estudios próximos en cuanto a la carcinoma nasofarigio dos cosas importantes primero una actualización del metanálisis de quimioterapia de tratamiento loco regional cuando usar la quimioterapia en tumores en nasofarigios el tratamiento del tumor nasofarigio está arreglado tiene un tratamiento loco regional que es quimio radio y un tratamiento de quimioterapia sistémica que puede ser neayuvante o puede ser ayuvante el estudio random en estudio de metanálisis nos dice que nosotros tenemos que agregar siempre quimioterapia sistémica la podemos agregar como forma neayuvante o ayuvante como como prefiramos y no hay diferencia si yo le hago quimioterapia y después tratamiento loco regional o le hago tratamiento loco regional y después adjuvancia pero lo que sí tengo que hacer las dos cosas en el tratamiento de los tumores nasofarigios avanzados loco regionalmente por la alta tasa de metástasis de situación necesita un componente sistémico y después cuál es el mejor tratamiento sistémico en caso de primera línea de recaída el mejor tratamiento sistémico con este estudio interesante de un follow up de 64 meses más de 5 años es la gemcitabina y platina no hay que usar no se usa ni ptf ni pf gemcitabina platino o carboplatino gemcitabina es la primera línea de elección y para pacientes recurrentes o metastásicos no operables ¿qué pasa con las terapias blancas? bueno el estudio que mostraron fue el estudio del embatinib y pembro en tumores de tiroides diferenciados resistentes a iodo estos son pacientes que tenían los mismos criterios que el protocolo de registro del embatinib que tenían progresión dentro de los últimos 14 meses y se le agregó pembrolizumab al embatinib el objetivo primero era aumentar la tasa de respuesta completa el estudio no llegó la tasa de respuesta fue cero en la asociación de pembro y el embatinib y todos los demás parámetros fueron más o menos lo mismo y las curvas son muy parecidas como vemos acá en definitiva el agregado de pembrolizumab al embatinib no le agregó nada el embatinib solo sigue siendo primera línea en tu cáncer de tiroides y oído refractario uno de los estudios interesantes es en tumores adenoideoquísticos ustedes saben que los adenoideoquísticos avanzados no tienen tratamiento ni de quimio útil ni de radioterapia útil el tratamiento en estos pacientes es control pero si tienen progresión dentro de los 9 meses hay pacientes que necesitan quimioterapia la quimioterapia es muy poco efectiva y se intentó hacer en este fase 2 randomizado la obsesión de axitinib solo versus observación lo interesante es que las tasas de respuesta fueron paupérrimas pero la tasa de control en pacientes que estaban en progresión fue muy buena pero ven también que la observación también fue buena fue la doble en definitiva se seleccionó bien a los pacientes tiene un bajo nivel de toxicidad y podría ser una opción en el caso de necesitarse un tratamiento activo por la rápida progresión de enfermedad pero es importante que no haya sobrevida porque este estudio tenía crossover permitido entonces no vamos a tener resultados sobrevida así que no creo que se apruebe rápidamente pero es una opción off-lake y finalmente tenemos una enfermedad que es muy desgraciada para nosotros que hacemos cabeza y cuello y endocrinología es los tumores anaplásicos de tiroides ustedes saben que son tumores muy rápido crecimiento muy agresivos rápidamente mortales y tienen mutaciones específicas la mutación del BRAF la mutación del RAS y esos son tratados habitualmente con los inhibidores correspondientes es decir los inhibidores del BRAF-MED o MEXO lo interesante es que cuando se le asoció a Tesorizumab en este estudio se vio que la tasa de supervivencia a media no fue alcanzada pero miren la tasa de supervivencia a un año 81% esto es ciencia ficción para este tumor y 69% a un año tanto fue así la respuesta que tuvieron que en los tumores que no eran resecables 10 de los pacientes que fueron sometidos a este tratamiento de un total de 19 pudieron ser resecados y después se les pudo hacer radioterapia esto es muy interesante es muy interesante la supervivencia media de 18 meses esto prácticamente es una fantasía hace pocos años con casi un 50% de sobrevida a dos años comentario si es posible y tienen este tumor por favor hagan BRAS y RAS mutado lo más rápidamente posible y actúen en consecuencia utilicenlo como neoayuvancia y después porque nosotros lo que hacemos habitualmente es darle taxotaxel y radioterapia si tenemos la mutación rápidamente que la podemos obtener por lo menos en el gráfico seguimos las drogas rápido y podemos con o sin antesolizumab empezar con los inhibidores ese es el mejor pronóstico el mejor tratamiento vamos a tener respuestas y vamos a tratarlo por regionalmente a estos pacientes en forma exitosa con esto me despido muchas gracias disculpe que me pasé dos minutitos muy bien Zenón ya estás para empezar vos gracias Raúl gracias a vos bueno mi nombre es Zenón Beguelin y voy a hablar de inteligencia artificial y big data Irineo fue un expostrado como consecuencia de un accidente que tuvo a los 19 años primero perdió el conocimiento y luego al recobrarlo comenzó a ser capaz de recordar todo objeto y todo fenómeno con una memoria prodigiosa y detallada cualquiera fuese su antigüedad más recuerdos tengo yo que los que habrá tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo mi memoria es como un vaciadero de basuras para Borges pensar es olvidar diferencias generalizar abstraer en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos esto está describiendo perfectamente lo que es la big data se trata de volúmenes tan grandes de información que se miden en varios terabytes más de 30 a 50 terabytes a varios petabytes que es 10 a la 15 bytes que están a una velocidad muy alta variando permanentemente porque son datos de la vida real es imposible analizar con técnicas convencionales de procesamiento de datos toda esta información y pensar o sea sacar ninguna conclusión en este caso cuando tenemos tanta información la información pasa a ser basura para eso se tiene que analizar a través de herramientas especiales como es la inteligencia artificial que no es otra cosa que un programa de computación que puede hacer operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana como por ejemplo el autoaprendizaje aprender solos la inteligencia artificial está compuesta por dos estrategias que son el machine learning o aprendizaje automático que es un algoritmo o un programa de computación que no requiere ser programado paradójicamente porque aprende del ejemplo aprende solo es lo que se llaman redes neurales y después lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural que son también algoritmos que procesan el lenguaje lo ponen en contexto interpreta su significado y lo organiza en la memoria del sistema esto se nutre de la evidencia del mundo real que son fuentes de datos del mundo real que son tanto las historias clínicas electrónicas que tienen que estar a su vez en un formato que sea interoperable es decir que todos puedan acceder desde distintos puntos la facturación a los seguros las redes sociales si la interacción que hay a través de las redes sociales dispositivos ponibles o wearable devices como le llaman y todo esto involucra el uso de información que se recolecta generalmente para otros fines nosotros la podemos utilizar para responder a una pregunta de investigación en oncología el uso de la big data a través de la inteligencia artificial ya es una realidad y el uso se basa en la evidencia en gestión de salud poblacional radiómica y patología voy a presentar algunos usos que estuvieron presentes en el congreso americano este año un ejemplo es en la universidad de pensilvania hay un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural que puede extraer información de las historias clínicas electrónicas en tiempo real y nos avisan cuando un paciente es de alto riesgo de internación o de que caiga la guardia consulte a la guardia por una emergencia este paciente este programa nos manda un mensaje o un mail y programa al paciente una llamada telefónica o una visita hay otros ejemplos en radiómica por ejemplo se presentó este trabajo que es una experiencia multi institucional de evaluación de respuesta radiológica por criterios resist y se comparó la performance de los radiólogos en la práctica clínica estándar versus un algoritmo de inteligencia artificial este es un reporte estándar que hace el programa la comparación surgió que el uso de este programa que en realidad es de inteligencia asistida incrementó en un 25% la exactitud de los diagnósticos y disminuyó en un 99% la presencia de errores en los diagnósticos el tiempo de informe para los radiólogos bajó de un promedio de 18 minutos por estudio a un promedio de 10 minutos por estudio casi el doble y incrementó en un 45% la concordancia de diagnósticos interobservadores todo esto es un algoritmo que lo que hace es inteligencia asistida y potencia la eficacia del trabajo del radiólogo otro estudio que se presentó tomó datos de radiografía de tórax sexo, edad y condición actual de fumador para predecir qué pacientes se iban a beneficiar del screening de cáncer de pulmón en este protocolo se tomaron 41.800 personas que habían participado del programa de screening PLCO de próstata pulmón colorectal y ovario se tomó de estos pacientes las radiografías que se digitalizaron el sexo la edad y el estado de si era fumador o no y con esto se entrenó una red neural convolucional es decir un algoritmo de inteligencia artificial para predecir el riesgo de cáncer de pulmón a 12 años resultado final se testeó contra 5.600 pacientes de esta misma corte y 5.400 pacientes de la corte del NLST que es el protocolo de screening de cáncer de pulmón que validó los criterios que actualmente se utilizan para hacer screening de cáncer de pulmón que son los criterios de CMS el resultado es que se identificó una población de pacientes fumadores con una incidencia de 5.6% de cáncer de pulmón que no hubieran sido detectados por los criterios de la corte de CMS o sea que mejoró optimizó el rendimiento de la tomografía de baja emisión seleccionando mejor a los pacientes que había que hacerles ese estudio para patología se publicó se presentó un algoritmo que predice la respuesta a la inmunoterapia en melanoma avanzado fue un trabajo de la Universidad de Nueva York en donde lo que se tomó fue simplemente cortes de tejido de melanoma avanzado y esas imágenes con HE se capturaron se digitalizaron y se analizaron por una red neural o sea un algoritmo de inteligencia artificial y se lo entrenó en base a 120 pacientes en la Universidad de Nueva York para ver si estaban en respuesta o progresión después de una inmunoterapia o sea si iban a responder o iban a progresar con la inmunoterapia eso después hay una segunda red neural se entrenó con los parámetros clínicos y esto generó un modelo predictivo multivariable el algoritmo podía predecir claramente la presencia de tejido linfático de tejido conectivo o de tejido tumoral en los cortes en los cortes sistológicos y la segunda red neural enriquecía a esta población con la información clínica y esto fue más digamos pudo fue más exacto para predecir qué pacientes iban a responder a la inmunoterapia en relación a los mejores marcadores que tenemos como por ejemplo la expresión de PDL1 y otros digamos por lo menos en esta corte se validó externamente con 30 pacientes de la universidad de Vanderbilt obviamente todos estos trabajos hay que validarlos en forma prospectiva en patología ya estamos usando estamos todos acostumbrados a usar plataformas de 20 genes 70 genes de 50 genes para predecir la eficacia de quimioterapia adyuvante en cáncer de mama temprano y esto también es inteligencia artificial para el futuro vamos a usar cada vez más estas herramientas para tomar soporte de las decisiones clínicas que tomemos y para estratificación del riesgo genómico este es un trabajo que se presentó de la universidad de Chicago en donde tomaron 36 mil pacientes de en forma retrospectiva que habían sido enrolados en estos estudios de adyuvancia en cabeza y cuello ERTC 22931 y RTOG 9501 el 80% de la corte se utilizó en el entrenamiento de la de la red neural y el 20% para la validación y se generó un modelo de machine learning para predecir el uso de quimioterapia adyuvante en cabeza y cuello el resultado fue que predijo digamos mejor qué pacientes iban a beneficiarse de agregarle quimioterapia a la radioterapia y cuáles no logrando mejor sobrevida y menor toxicidad asociada a la quimioterapia porque no hacían un trabajo este otro estudio es un estudio que se hizo en forma prospectiva para validar una herramienta que ya estaba descripta de predicción de mortalidad a 6 meses en pacientes con cáncer básicamente esto es una herramienta que toma la información en tiempo real de las historias clínicas y predice a los pacientes la posibilidad de morirse en los próximos 180 días en este estudio se validó en forma prospectiva y analizaron una pregunta de investigación que se trataba de lo siguiente ellos dicen que los pacientes la mayoría de los pacientes mueren sin que quede documentada una discusión acerca de la gravedad de su enfermedad y que en los pacientes cuando se hace una discusión sobre la gravedad de la enfermedad muchos pacientes van a decidir digamos hacer menos tratamientos utilizar menos recursos de la salud de tratamiento para el final de la vida y también esto va a reducir el estrés emocional y va a mejorar la calidad de vida de ese último tiempo que tiene el paciente entonces la pregunta de investigación era si un algoritmo que predice la mortalidad a 180 días iba a cambiar la conducta del oncólogo la hipótesis de los investigadores es que nosotros los oncólogos somos muy malos para predecir que nuestro paciente se va a morir en los próximos 6 meses y que si el algoritmo nos avisaba esto el algoritmo le manda un mensaje al oncólogo le manda un mail o le manda un mensaje un SMS el día que el paciente va a ir a la consulta y le recuerda que ese paciente tiene altas posibilidades de morirse en los próximos 6 meses y existe una probabilidad 4 veces mayor de que el paciente reciba una conversación sobre enfermedad grave y cambie sus decisiones terapéuticas otro estudio este sobre certificación de riesgo genómico es una herramienta también un algoritmo que permite predecir mutaciones en cáncer de pulmón de células no pequeñas en base al patrón radiológico de la metástasis o sea esto es una herramienta de radiómica que toma y digitaliza las imágenes de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico y en base a este algoritmo se lo entrenó para predecir cuáles eran los pacientes que eran más probable que tuvieran mutaciones accionables de cáncer de pulmón todos sabemos que hoy día las plataformas o sea podemos ir buscando una por una las mutaciones pero cada vez son más y especialmente en cáncer de pulmón se viene el uso de plataformas en diagnóstico que hagan todas las mutaciones a la vez para digamos que nos alcance el tejido y poder tomar las decisiones más rápido pero son realmente muy costosas eso es una barrera si nosotros con esta herramienta podemos seleccionar cuáles son aquellos pacientes que tienen más probabilidad de que el estudio nos dé positivo esto seguramente va a bajar costos y acercar esta tecnología a muchos pacientes otro estudio que se publicó se hizo sobre historias clínicas en donde se entrenó un algoritmo a recorrer leerse las historias clínicas entre comillas porque esto es un procesamiento del lenguaje natural y sacó información de las historias clínicas para ver cuáles pacientes eran candidatos a participar de un ensayo clínico se entrenó con 66.000 pacientes y se validó con 200 pacientes este es el trabajo que publicaron estos investigadores básicamente acá lo que buscaban eran pacientes metastásicos pero no estaban las historias no tenían un ítem que decía metastásico sino que simplemente el algoritmo leía la historia y encontraba aquellos pacientes que cumplían este criterio para el protocolo los desafíos para el futuro tienen que ver con la calidad de los datos que vamos a adquirir los datos son limitados especialmente aquellos pacientes que se internan o que van a la guardia ahí tenemos muy poco registro de lo que pasa y especialmente donde menos información tenemos es cuando el paciente está en la casa que es la mayor parte del tiempo y hoy día existen un montón de fuentes de información de la vida real que nos pueden dar información muy rica sobre cómo le está yendo al paciente en la casa y variables que pueden llegar a ser muy importantes de las cosas que le están pasando al paciente en la casa todas estas herramientas que se generan son programas de computación que tienen que validarse en forma prospectiva basados en evaluar una pregunta que tiene que ser clínicamente significativa entonces tienen que existir nuevos estándares regulatorios y ya por ejemplo FDA está trabajando y tiene algunas herramientas para poder trabajar en nuevas aprobaciones regulatorias estas tecnologías no están extentas de sesgos los datos con los cuales se elaboran todos estos algoritmos se entrenan estos algoritmos son datos históricos en general retrospectivos con lo cual son subjetivos y estos modelos pueden simplemente reforzar los sesgos que ya tienen estos estudios otro problema que nos podemos encontrar son aquellas poblaciones que estén subrepresentadas por ejemplo información genómica de minorías étnicas estos pacientes van a estar subrepresentados van a tener malas clasificaciones y en ellos las herramientas predictivas no van a funcionar bien no van a predecir nada como conclusión la inteligencia artificial es un método estadístico que es adecuado para manejar grandes volúmenes de información y esto permite incorporar fuentes de información que normalmente consideramos triviales al cuidado de los pacientes y generar por ejemplo estos ejemplos que ya mencioné análisis automático de historias clínicas para detectar errores precozmente y corregirlos facilitar optimizar el rendimiento de los radiólogos y de los patólogos a través de herramientas de radiómica y de patología con inteligencia artificial y sobre todo tener en cuenta que estos son herramientas que usamos los seres humanos con lo cual todas estas predicciones apocalípticas que hay sobre la inteligencia artificial tienen que ver con cómo utilicemos la herramienta porque de la misma manera que podemos usar una piedra para distintas cosas esto también lo podemos usar para cosas buenas o cosas malas nosotros tenemos que tratar de utilizarlo para avanzar hacia una verdadera medicina personalizada y tener una inteligencia aumentada para la toma de decisiones clínicas también esto nos tiene que servir para establecer el riesgo en base a datos genómicos que son muy difíciles de interpretar por la cantidad y la magnitud que tienen y optimizar el uso de las herramientas de precisión con esto les agradezco por el tiempo bueno Xenón muchas gracias clarísimo un tema que habitualmente no tenemos tan claro así que muy bueno el resumen damos entonces inicio al momento de preguntas la primera es Raúl el doctor Ferreira Camacho pregunta y es una pregunta un poco compleja pero a modo de resumen le interesaría tu opinión acerca de cómo te pasé esto falco que estoy viejo cómo queda la secuencia de tratamiento ahora pone el doctor ahora que se desplazó extreme me imagino que tiene que ver con la introducción de TPEX y de inmunoterapia y cómo quedaron las líneas de tratamiento establecidas yo creo independientemente del acceso en un mundo ideal primero lo que hay que ver es qué paciente tenés si el paciente es platino sensible o platino resistente hablamos de platino sensible cómo viene el tumor si viene creciendo rápidamente si el paciente está muy sintomático si el paciente requiere un tratamiento que le dé un tipo de respuesta rápida independientemente de IPL1 uno pudiera utilizar platino floracil o carboplatino floracil y pembrolizumab en los tres settings es ha demostrado superioridad si el paciente viene lento viene despacito tiene una una recaída documentada exclusivamente por radiología el paciente está asintomático y yo puedo esperar el CPS bueno hay que hacerle el CPS ¿por qué? porque si el paciente tiene CPS mayor de 1 uno utilizaría inmunoterapia sola que es terriblemente menos tóxica terriblemente menos tóxica es una insección cada 21 días y realmente lo que sabemos es que hay que esperar 2 o 3 meses para que el paciente responda y ese tiempito el paciente no tiene progresión lo podemos utilizar si no contamos con inmunoterapia yo creo que el TPEX primera línea para los pacientes que necesitan quimioterapia sí o sí y para los que no necesitan quimioterapia sí o sí como no tenemos inmunos en acceso el TPEX yo te diría que es la elección Raúl para terminar un poco con este tema digamos tu opinión acerca de qué pasó en el Kino 048 con los pacientes PL1 positivos entre 1 y 20 ¿te parece que es un grupo de pacientes quizás con un PL1 bajo muy sintomático que uno pudiera considerar hacer TPEX en ese grupo de pacientes por ejemplo o extreme? y todo depende digamos cuando nos mostraron los resultados entre 1 y 49 no es lo mismo perdón entre 1 y 19 no es lo mismo que en 1 y 20 hay beneficio así que realmente estamos convencidos de que más de 1 si uno tuviera la posibilidad y el paciente está muy sintomático pero siempre con un performance adecuado estamos hablando de performance 0 y 1 por favor eso es muy importante lo mismo si el paciente está asintomático pero si el performance status del paciente es de 2 ojo no usar inmunoterapia porque realmente vamos a tirar una droga excelente en pacientes que no corresponde todo depende del acceso todo depende del acceso ahora la secuencia tampoco está mal es decir supóngase que no tienen CPS y el paciente empieza con PEM con PEM por ejemplo pero el paciente a los 2 meses empieza a progresar rápidamente y bueno barco que se hunde o saltás por la borda y empezás con quimioterapia en ese momento porque bueno las papas se están quemando así que bueno todo depende del criterio clínico creo que el médico tiene que tener todavía la decisión y ver cómo evoluciona ¿de acuerdo? eso es muy importante no hay que ser dogmático Raúl vos lo contabas en tu charla pero me interesa digamos tu opinión desde la práctica clínica ¿te parece que los resultados del trabajo japonés de ciflatino semanal posoperatorio van a cambiar la práctica a partir de ahora del posasco a todos los posoperatorios siempre recordando ¿no? márgenes positivos ruptura capsular ¿deberíamos utilizar ciflatino semanal? yo creo que si se consolida a lo largo del tiempo y las tasas de recaída no son mayores creo que es la gente piensa que dar platino semanal es más fácil que darlo cada 21 días yo creo que es lo contrario no hay que olvidar que no hay que bajar de 200 ese es el trabajo de Granata que mostró si nosotros bajamos de 200 metros cuadrados mejor radioterapia vamos a tener más recaídas en pacientes de este tipo que son de alto riesgo entonces yo lo que les digo es todo muy lindo pero platino 40 miligramos semanal más radioterapia significa por lo menos que tienen que hacer 5 semanas de platino si hacen menos de 5 semanas estamos por debajo de los 200 en cambio en el de 200 en el de 100 cada 21 son dos aplicaciones nada más y el 30% solamente no la hace así que siempre recuerden que hay un umbral que no hay que pasar hay un lugar que por más ah si bueno te hice dos y ya está no es así si no hacemos 200 el paciente no cumple con el tratamiento y las tasas de recaída aumentan muchísimo pero si 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 se sienten más cómodos con el cada cada semanal y los resultados a largo plazo yo esperaría un año más un año y medio más o dos años a ver si las tasas de recaída no son no son mayores ojo que hay tumores de orofarige en el estudio japonés y los tumores de orofarige son otra enfermedad en el estudio esto es prácticamente el estudio hindú es exclusivamente por cavidad oral esos son todos HPV negativos en cambio en el estudio de japonés no se habla de HPV positivo negativo así que es medio como una ensaladita de tomates y lechuga a mí me gusta la lechuga sola o el tomate solo no mezclemos así que yo creo que necesitamos un poco de tiempo pero sí desde el punto de vista tóxico aparentemente es mejor según este estudio según el hindú es lo mismo así que y según los estudios ahora en tratamiento loco regional por ahora seguimos con platino altas dosis y es superior tanto al cetuximab y al platino semanal recuerde que el cetuximab es de elección solamente cuando es platino anfit es decir paciente que no puede recibir platino el cetuximab es una buena opción excelente Raúl muchas gracias es muy claro como siempre se no en algunas preguntas y comentarios para vos la primera es es mía la verdad que nada uno se va informando de lo que hablaste a partir de estas cosas y todo es muy interesante muchas cosas uno las escuche y parece ciencia ficción sin embargo existen otros ámbitos fuera de la medicina las empresas fintech las insurtech empresas de finanzas empresas de seguros que cuentan con la tecnología y que la están aplicando lo que es big data actualmente a vos te parece que para su aplicación en medicina hablando específicamente de big data cuán lejos estamos en Argentina nuestra realidad actual más allá de lo que podemos escuchar en ASCO no yo creo que nosotros la usamos muy poco tenemos acceso a muy pocas herramientas que son las herramientas que ya vienen empaquetadas como el Oncotay por ejemplo que tiene acceso a muy poca gente pero cada vez más va a ser porque vos fijate por ejemplo cuando vos te recomiendas Netflix una película eso es inteligencia artificial no sabe Netflix lo que a vos te gusta sino que en base a un patrón de conducta que vos tenés va recogiendo todos esos micro datos y se va alimentando un algoritmo y va aprendiendo a recomendarte lo mejor esto es lo mismo la inteligencia artificial básicamente es un programa que aprende patrones entonces aprende patrones y te empieza a recomendar en base a esos patrones y vos lo entrenas en base a un objetivo clínico en este caso nosotros por ejemplo en el centro donde estamos trabajando en el COI en la Patagonia en Neuquén estamos participando colaborando con unas empresas alemanas en unas versiones beta de entrenamiento para 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 redes neurales toman la información que nosotros vamos capturando y eso se enriquece con información clínica y eso va a generar un algoritmo que el día de mañana va a ayudar a o sea vamos entrenando una red con nuestro trabajo todos los días en la medida que las empresas de medicina o los sistemas médicos tengan se vayan más al formato virtual tengan historias clínicas electrónicas tengan registros ordenados de todos sus datos se concedan el permiso de sus actividades a través del celular que te van siguiendo permanentemente tus actividades y nosotros incorporemos por ejemplo los programas de resultados de los pacientes con un seguimiento en la casa y todo esto va a ir alimentando un montón de información que va a mejorar muchísimo nuestro desarrollo nuestra performance como médico también hay que tener cuidado porque esta información si la utiliza con otros intereses también se puede transformar en algo malo o digamos depende o sea nosotros para mí esto es todo muy nuevo obviamente que esto lo entiende mucho mejor un ingeniero que un médico pero si nosotros no tenemos la inquietud de preguntar y de participar y de meternos en estos temas después terminamos consumiendo todo enlatado y hoy por hoy estamos en etapa de desarrollo donde cualquiera puede participar así que creo que está bueno que el tema se discuta o sea no va a haber grandes novedades porque digamos la novedad tiene un impacto clínico es decir cuando cuando se empezaron a validar todas estas herramientas no importa digamos la herramienta en sí sino el resultado que trae excelente sí 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 excelente señorón clarísimo en rigor del tiempo me gustaría simplemente porque hay un comentario que se repite no es una pregunta pero es un comentario que se repite mucho y me imagino que vos ya pensás cuál es si es que esto la tecnología artificial la inteligencia artificial perdón o el big data viene a reemplazar el rol acá ponen del oncólogo del patólogo de todas las especialidades opinión yo creo que digamos un ejemplo burdo es como una calculadora es decir la calculadora te potencia lo que vos puedes hacer hoy día o un teléfono o la posibilidad de buscar en internet es decir te potencia tus habilidades qué sé yo el día de mañana dentro de 20 años no sé pero hoy por hoy creo que en nuestra generación digamos todavía no estamos en una especialidad que sea fácilmente reemplazable por inteligencia artificial en el corto plazo digamos todavía hay muchas funciones que sí se pueden potenciar muchísimo nosotros tenemos mucho para muchos patrones repetitivos de trabajo por ejemplo un patólogo cuando mira un ganglio sentinela así que tiene que hacer 50 cortes de un ganglio tiene que recorrer extensas regiones con su mirada de tejido anormal yo calculo que se queda dormido hasta que por ahí encuentre una célula si esto está abajo si lo pones a una máquina ese trabajo lo hace mucho mejor una máquina ahora cuando encuentre esa célula la tiene que interpretar todavía un patólogo excelente 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 clarísimo la verdad que muy interesante ya lo veo al doctor Martín Ángel y al doctor Rodrigo Sánchez que me están metiendo presión así que nada solamente agradecer a los dos expositores Raúl Zenón espectacular muy claro todo les agradezco de vuelta la invitación a la OCE y le dejo entonces la palabra a Rodrigo para que continúen con el programa un saludo grande te puedo decir algo nada más un relucio parroquial acuérdense que les mandamos los mails para presentar los pacientes que tengan dudas de todo el país en las sesiones de eco eco cabeza y cuello se están haciendo jueves por medio a las 11 de la mañana tratamos de brindar en época de pandemia también ayuda a todos nuestros colegas presenten los casos no tengan miedo ¿no? somos todos amigos tratamos de aprender todos tratemos de hacer una comunidad oncológica de cabeza y cuello en una patología bastante desgraciada incorporen también tiroides y glándulas cerevales es un aviso parroquial muchas gracias disculpen la molestia hola buenas tardes a todos bueno bienvenidos aproximadamente somos como casi 400 ya conectados en tiempo real quiero empezar y agradeciendo a la comisión directiva de la asociación argentina de oncología por básicamente por brindarnos su confianza tanto al doctor ángel como a mí siendo directores de este post chicago 2020 que creo que es un congreso que va a pasar a la historia de la asociación ya que es el primer congreso con un formato digital al 100% siempre adaptado a la realidad que estamos viviendo hoy por esta pandemia COVID-19 donde lo negativo lo vivimos día a día pero siempre hay algo paradojal que rescatar y esto es la intercomunicación que estamos teniendo con todos ustedes y en búsqueda del objetivo primordial de la asociación que es la educación médica continua no tan solo para los oncólogos sino para toda nuestra comunidad y hablar de ese trabajo multidisciplinario que tenemos con todo el equipo donde los radioterapeutas cirujanos anatomos patólogos etc y también quiero agradecer a todos los speakers de todo el país que van a participar a lo largo de estos días como también a los yermans de cada uno de los módulos que participaron en todo este entrenamiento de conocer este nuevo sistema de comunicación y el tiempo que han tenido realmente para que nosotros hoy podamos ofrecer algo de calidad y algo que tenga una buena concordancia entre todas las novedades que se han presentado y bueno sin más le doy lugar al doctor Ángel también director de este post Chicago 2020 Buenas tardes a todos yo me sumo a los agradecimientos tanto de Santiago Vela como de Rodrigo Sánchez agradecer a todos los participantes y más que nada a todos los que están del otro lado participando con las preguntas y después de un día tan largo de consultorio y atendiendo pacientes eso es totalmente valedero así que no les quito más tiempo vamos a un corte ahora son 10 minutitos pueden ir a sacar el café desde su casa nada más después las facturas se las pasan a Santiago Vela si está por ahí escuchando que él las paga dice así que vamos a un corte y después seguimos volvemos con el módulo de Gineco chau chau Gracias por ver el video. 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 Y el video. Le dieron la... Este es el video. Y... 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 Este... Y... 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 lo que hicieron fue un análisis auxiliar de dos trabajos ya presentados previamente, el CENTICOL 1 y el CENTICOL 2. Estos eran los trabajos, el 1 presentado por Lecuru en 2011 y el 2 en 2017. La población, unieron la población de estos dos trabajos que eran 345 pacientes y excluyeron 86 pacientes que eran básicamente pacientes con ganglios positivos o que tenían fallo en el mapeo unilateral o bilateral del gangliosentinela y 8 que habían sido perdidos en el colombado. Quedaron 85 pacientes en el grupo del gangliosentinela y 174 pacientes en el grupo de linfadenectomía pelviana y los estratificaron de acuerdo al tamaño, a la profundidad de invasión, al tipo de abordaje quirúrgico, se habían hecho tratamiento posterior y a las características histopatológicas. El endpoint fue DFS hace 5 años y supervivencia específica y la verdad es que no hubo diferencia entre hacer linfadenectomía sola, perdón, hacer gangliosentinela solo o linfadenectomía pelviana y solo el estadio final de Figo fue un predictor independiente de supervivencia específica. Las conclusiones es que hacer gangliosentinela bilateral negativo o, o sea, tener un gangliosentinela bilateral negativo o gangliosentinela negativo más linfadenectomía pelviana negativa tuvieron similar sobrevida. En esta población el factor pronóstico más importante fue la evaluación del riesgo según los criterios de Cedric, pero recordar que esto fue un análisis auxiliar de los trabajos y que estas equivalencias en sobrevida necesitan ser confirmadas en trabajos prospectivos. Así que este viene, el Centix y el Centicol 3, el Centix es, esperamos los datos para 2021 y el Centix, el Centicol 3 es muy bueno este trabajo porque, bueno, es aleatorizado, multicéntrico, prospectivo y que va a comparar las dos ramas gangliosentinela negativo versus gangliosentinela más linfadenectomía negativa. Así que eso terminará de dilucidar si podemos descalar los tratamientos de linfadenectomía. Este otro trabajo que me pareció por ahí el más importante es el de el trabajo STARS que evaluó quimioradioterapia secuencial versus radioterapia sola o quimioradioterapia concurrente en el tratamiento adyuvante después de la esterectomía radical para el cáncer de cuello uterino estadio 1B1 a 2A. Esta era la población, todos, estadio 1B1 a 2A, fue un trabajo chino donde participaron 1.048 pacientes, más de 10 años de duración, eran 8 centros del sur y del este de China y el endpoint fue de FBS a 3 años. Después tuvieron como endpoint secundario sobre vida global, toxicidad, calidad de vida, y la estratificación fue de acuerdo al tamaño tumoral, si eran más de 4 centímetros o menos de 4 centímetros. Los randomizaron a tres ramas. Radioterapia sola, sin quimioterapia, quimioradioterapia concurrente, que como estamos acostumbrados, cisplatino, aunque pusieron entre 30 o 40 miligramos semanal, y la quimioradioterapia secuencial, que era la rama, digamos, experimental, que evaluaba hacer paclitaxel con cisplatino, dos ciclos a estas dosis, hacer radioterapia sola y después hacer dos ciclos más con el mismo esquema. Todos recordando que tenían factores de riesgo, ¿sí? El balance entre las ramas era bastante equitativo para casi todos los parámetros, excepto para el grupo de pacientes que tenía metástasis de ganglios linfáticos, que en el grupo de radioterapia era menor que en los otros grupos. Recordemos, en realidad, que los pacientes con metástasis de ganglios linfáticos no deberían hacer radioterapia sola, sino la concurrencia. Bien, este es el flowchart, la población por intención de tratar, los pacientes que quedaron después de las medidas de seguridad, y el grupo de la población por protocolo. Lo que llamó la atención también es, en esta rama, 115 pacientes discontinuaron el tratamiento por toxicidad intolerable, es decir, solo el 62% terminó, completó el tratamiento, cosa que no estamos habituados a ver, y en la de la quimioradioterapia secuencial, solo el 73% completó el tratamiento. La DFS, a 3 años, en la población por intención de tratar, fue significativa para la rama de quimioradioterapia secuencial versus la concurrente y versus la radioterapia sola, con un hashtag ratio entre secuencial y radioterapia sola de 0,52, y entre la secuencia de quimioradioterapia concurrente de 0,65. Las diferencias en DFS se mantuvieron también en la población por protocolo, y sobrevida global, a pesar de que hubo tendencia a mejoría en sobrevida global, la diferencia fue no significativa entre las tres ramas. La quimioradioterapia secuencial tuvo menor riesgo de muerte, el hazard fue 0,46 comparado con radioterapia sola. Cuando se lo dividió en el análisis, digamos, en los dos grupos, el análisis de su grupo mostró, en los factores de alto riesgo, es decir, ganglios positivos, márgenes positivos y parámetros positivos, que la diferencia era marcada, esta es la quimioradioterapia secuencial, y llamó la atención que la quimioradioterapia concurrente se comportara muy similar a la radioterapia sola, en este grupo de pacientes de alto riesgo, que sabemos que en realidad debería ser mejor la quimioradioterapia secuencial que la radioterapia sola. Y en el riesgo intermedio, se mantuvo también la diferencia significativa en DFS a favor de quimioradioterapia secuencial, pero comparada con la radioterapia, no con la quimioradioterapia concurrente. Entonces, las preguntas son si, o sea, a ver, lo que hicieron después, en este grupo de alto riesgo, cuando, uno no debería compararlo con lo histórico, pero en realidad, si uno puede hacer alguna aproximación con el G109, que nos decía que estos pacientes de alto riesgo les iba mejor con quimioradioterapia, ustedes ven que esta rama, que era la rama de quimioradioterapia concurrente, se comportó muy similar a la del STAAR, y que acá, en el STAAR, la rama de la quimioradioterapia concurrente, se comportó muy parecida, junto con la radioterapia sola, a la de la radioterapia sola. Entonces, esto, la pregunta es si, este bajo rendimiento de la quimioradioterapia, puede verse al alto porcentaje de abandono, a la baja intensidad de quimioterapia, habría que averiguar. Y, lo mismo, cuando evaluaron los pacientes con riesgo intermedio, la rama de la quimioradioterapia secuencial se comportó muy parecida a la quimioradioterapia concurrente, entonces, este trabajo lo que demuestra es que en este grupo intermedio, cualquiera, tanto quimioradioterapia, como la secuencial, es mejor que la radioterapia sola, algo que sabíamos que a través del GEOGIN 92, que la radioterapia sola era mejor que el control. Entonces, son preguntas que se abren. Las conclusiones, bueno, fue un poco criticado el trabajo, no se definió un verdadero brazo de control, el bajo rendimiento, que es lo que contábamos recién, y la falta de estratificación desde el inicio, digamos, en grupo intermedio y alto. Entonces, la conclusión es que es un trial que sirve como generador de hipótesis para hacer los trabajos por mejor diseño. Esto es lo que se viene entonces, lo que justamente planteaban, hacer un trabajo específicamente para riesgo intermedio, y otro para alto riesgo. En este, en el riesgo intermedio, este trabajo randomiza a radioterapia sola, versus quimioradioterapia, y en el de alto riesgo, ver si la secuencial es mejor que la radioterapia sola. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Y ahora sí, los dejo con Matías Cortés, que les va a hablar de cáncer de varón. Bueno, muchas gracias Silvana. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Ahí se ve, se está viendo mi pantalla. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a las autoridades de la asociación por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, acompañándonos con esta edición nueva. Me toca actualizar cáncer de ovario. Este año, en el Congreso Norteamericano, hubo seis presentaciones orales de cáncer de ovario, todas en el contexto de enfermedad recaída. No vamos a hablar de las seis por una cuestión de tiempo, vamos a pasar las que yo considero más importantes. Dos de cirugía, de citoreducción secundaria. Dos con Olaparil. Una son los resultados, una, perdón, es los resultados de sobrevida global del solo dos. Y dos trabajos con drogas nuevas, si se quieren. En realidad uno es con Pembrolizumab, con resultados muy pobres, en realidad tasas de respuesta muy bajas, salvo en un subgrupo de pacientes de células claras. Y otro trabajo, si bien temprano, con una droga muy prometedora, que es un fármaco inmuno conjugado, si tenemos tiempo vamos a ver algo de eso. Muy bien. Empecemos entonces. Entonces, el primer trabajo que quiero comentarles es el de el grupo alemán, el Top 3, en realidad es un grupo europeo, pero predominantemente alemán. Es un estudio que ya seguramente conocemos, ya fue presentado hace algunos años, en el 2017, en el Congreso norteamericano. Aquí lo que mostraron fue los resultados de sobrevida global. Repasando un poco, es un estudio prospectivo, randomizado de fase 3, que randomizó a pacientes con una recaída latinosensible a cirugía de citoreducción secundaria, y luego quimioterapia versus quimioterapia. Un estudio muy bien diseñado, particularmente porque establecieron criterios específicos de selección para la cirugía. Esos primeros diseñaron el desktop 1, en el desktop 1 identificaron tres factores que podían predecir una citoreducción completa, estos tres factores fueron performance de cero, asitis menor a 500 mililitros, y resección completa en la primera cirugía. Luego validaron prospectivamente estos tres factores en el estudio desktop 2, y dijeron que los pacientes que cumplían estos tres factores, llamados agopositivos, tenían un 75% de probabilidad de recibir una citoreducción completa. O sea, sin enfermedad residual, sí cumplían estos factores, y que en este contexto de recaída platinosensible, alrededor del 51% de los pacientes cumplían con estos criterios. Y así diseñaron este estudio desktop 3. Muy prolijo, objetivo primario sobre vida global, objetivos secundarios sobre vida libre de progresión, complicaciones, tasa de resección, todo ya presentado en ASCODEL 2017. Esto es a modo de repaso lo presentado en 2017, en relación a sobre vida libre de progresión. Lo que vieron fue que aquellos pacientes que eran sometidos a cirugía con una citoreducción completa, vivían, en términos de sobre vida libre de progresión, 21 meses, en comparación con aquellos que, la rama de control, que no eran sometidos a cirugía, que vivían 14 meses, y aquellos que eran sometidos a cirugía, pero que tenían enfermedad residual, tenían una sobre vida libre de progresión de 13.7 meses. Todo estadísticamente favorable a citoreducción completa. Un poco las características de la cirugía, esto también es importante, lograron en este trabajo un 74.2% de tasa de resección completa, o sea, cumplieron lo esperado por el desktop 2. Fíjense la magnitud de la cirugía, 35% de los pacientes con resecciones gastrointestinales, inclusive un 4% de pacientes con ostomía permanente, y solamente una tasa de mortalidad, entre los 20 y los 90 días, de 0.5%, un solo paciente. Y otro dato importante, 23% de los pacientes solamente en este estudio, en este estudio, perdón, tratados con bebas y sumado. Sobre vida global, objetivo primario, brazo de cirugía, 53.7 meses, versus rama control de quimioterapia sola, 46 meses, con un delta de 7.7 meses, una P significativa, y un hazard ratio de 0.75. Pero, ¿qué pasa cuando vemos a aquellos pacientes que fueron operados con una R0, con una citoproducción completa? La sobrevida asciende a 61.9 meses, ya que una diferencia, versus el brazo control, de 16 meses casi, altamente significativo, y veamos lo contrario. ¿Qué pasa con aquellos pacientes donde la resección no es completa, es decir, hay una enfermedad residual? La sobrevida es mucho menor, 28.8 meses, mucho menor inclusive, que el brazo control. Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que, este es el primer estudio, prospectivo, randomizado, en demostrar el beneficio, en sobrevida global, con una cirugía de citoreducción secundaria, en pacientes con cáncer ovario recaído, sensibilidad a platino, pero que este beneficio, es exclusivamente, para pacientes con resección completa. Por lo tanto, es muy importante, la selección del paciente, recordemos que en este contexto, 50% de los pacientes, cumplen con los criterios, hago, en estos pacientes, el 75% pueden alcanzar, una citoreducción completa, y estos pacientes, que tienen citoreducción completa, tienen una ganancia, en sobrevida global, de más de 12 meses, de cerca de 16 meses. Importancia entonces, seleccionar pacientes, y seleccionar centros, de alto volumen, para la cirugía. Muy bien, entonces, tenemos positivo, el estudio alemán, en cuanto a sobrevida global, pero no podemos obviar, los resultados del 2018, publicados en el 2019, del estudio de Coleman, el GOG 213, objetivo primario, también sobrevida global, y el resultado fue negativo. Bien, recordemos brevemente, este estudio, en realidad, había dos cohortes, en este estudio, una cohorte, simplemente tenía como objetivo, ver si el agregado, de bebas y sumaba, la quimioterapia, producía una mejoría, en la sobrevida global, fue positivo, y la segunda cohorte, ya involucraba, cirugía de ciclo, reducción secundaria, objetivo primario, sobrevida global, negativo. Entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Por un lado, el estudio norteamericano, el GOG 213, sobrevida global negativa, por otro lado, el estudio alemán, el desktop 3, sobrevida global positiva. Y siempre, que hay una contienda, y de un lado, están los norteamericanos, ¿quién aparece del otro lado? China. China presentó, en este congreso, el estudio SOC1, un diseño muy similar, pacientes con cáncer de ovario, con una recaída latinosensible, randomizados a cirugía de citoreducción, y luego quimioterapia, o la rama control, que es quimioterapia. Ellos usaron como selección de pacientes, este score, que es el International Model, ya un score publicado previamente, en donde vieron 6 factores, pero fíjense, los 6 factores, 3 son los mismos que en el estudio alemán. Performance Status, asitis a la recurrencia, resección completa en la primera cirugía, ellos agregaron estadio inicial, localizado versus avanzado, intervalo libre de platino, y marcador al momento de la recurrencia. El diseño del estudio, ya lo nombré, un objetivo primario, de sobrevida libre, de progresión, y en forma jerárquica, sobrevida global, objetivos secundarios, calidad de vida, seguridad, importantes, este dato que es, eso permitieron en la rama control, sin cirugía, cuando había una recaída, operarlos, rescatarlos quirúrgicamente, y más importante aún, es esto, de todos los pacientes randomizados, que fueron alrededor de 350, participaron cuatro centros, con un volumen de entre 200 y 800 cirugías, por cáncer de ovario, por año. Este dato también es importante, es interesante, diría yo, aquellos pacientes que tenían, en la evaluación, imagenológica prequirúrgica, una a tres lesiones, cuando luego iban a la cirugía, encontraban, en un 23% de los casos, menos lesiones. En cambio, aquellos pacientes que tenían, inicialmente, cuatro a 19 lesiones, inicialmente me refiero, en las imágenes prequirúrgicas, luego en la cirugía, en el 32% de los pacientes, encontraban, en realidad, más lesiones. Vamos a los resultados, la tasa de resección, fue de 76% de manera global, pero en aquellos pacientes, que tenían una a tres lesiones, la tasa de resección, fue del 93%, en aquellos que tenían, cuatro a 19, cae, pero sigue siendo muy alta, 82%, y cae mucho más, en aquellos pacientes, que tenían más de 20 lesiones, es decir, tenían carcinomatosis, en donde la tasa de resección, es del 60%, más baja, pero aún sigue siendo alta, mortalidad del 0% en ambos brazos, un poco las características de la población, recibieron bebasis humana en total, entre el 7 y el 11% de los pacientes, pero en este contexto de segunda línea, solamente el 1% de los pacientes, recibieron inhibidores part, un poco más, 15 a 16% de los pacientes. La presentación de este estudio, es de sobrevida libre de progresión, vemos la sobrevida para la rama de cirugía, 17.4 meses, la rama control, 11.9 meses, una diferencia de 5.5 meses, con un beneficio de 42% para la rama de cirugía, estadísticamente significativo, veamos qué pasa cuando analizamos R0, R1 y no cirugía, la rama control, aquellos pacientes con resección completa, vivieron en sobrevida libre de progresión, 19.2 meses, versus aquellos que tuvieron enfermedad residual, cae a 12.6 meses, y sin cirugía ya dijimos 11.9 meses, esto es estadísticamente significativo, resultados de sobrevida global todavía no están maduros, no son significativos, pero fíjense a la izquierda, la curva azul es R0, la curva verde es control sin cirugía, solo quimio, y la curva roja es R1 en la cirugía. Comparemos un poco los tres estudios de entonces, los tres estudios en donde ya tenemos los datos, el estudio norteamericano, el estudio alemán y el estudio chino. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? La principal diferencia es esta, la selección de criterios para la cirugía. En el estudio alemán y en el estudio chino, los pacientes estaban claramente seleccionados por distintos criterios, pero esos criterios eran claros. No fue así en el estudio norteamericano, en donde la decisión de la cirugía caía en el investigador, en cada centro. Quizás eso tuvo un impacto en la tasa de R0, en donde el estudio alemán y el estudio chino fue mayor que en el norteamericano, también dijimos que en el estudio chino permitieron un salvataje quirúrgico en la rama control. Vamos a ver qué impacto tiene esto en la sobrevida. Uno de cada tres pacientes recibieron cirugía en la rama control. Y también otra de las diferencias muy importantes es el uso de Bebasizumab, que en el estudio norteamericano fue, como ya dije, del 84%, mucho más bajo en los otros dos estudios. Y eso quizás justifica esto, ¿no? Fíjense, lo de abajo es la rama control. Esto es gráfico de sobrevida a tres años, sobrevida global. La rama control en el estudio alemán y en el estudio chino es similar, pero en el estudio norteamericano esa rama control es muy superior. ¿Será la justificación de eso el uso de Bebasizumab? Bueno, un poco como conclusión, yo creo que los dos estudios tienen un impacto consistente en sobrevida libre de progresión, el estudio chino y sobrevida global, a favor de la cirugía. Creo que los criterios de selección de pacientes son primordiales, porque aquellos pacientes mal seleccionados que son operados y tienen enfermedad residual, de hecho les va peor, no solo de selección de pacientes, sino en centros de alto volumen, en centros con experiencia quirúrgica. Ahora, como ya dije, la rama control del estudio norteamericano tiene una sobrevida alta, eso estará justificado por el uso de Bebasizumab, y hay que ver a futuro cómo se comportan y qué impacto tienen las nuevas terapias y las nuevas estrategias de mantenimiento, fundamentalmente el uso de inhibidores PARP, inmunoterapia, aunque en ovario, como dijimos al principio, todavía es pobre, fármacos inmunoconjugados, que son quizás los que se vienen en esta patología. Esto no es una discusión nueva, claramente ya hace muchos años que discutimos cirugía de cicloreducción secundaria, sí o no. En realidad, de los cinco trabajos, al menos los cinco prospectivos racionalizados que yo conozco, uno se sacó por futilidad, que es el de la ORPC, tres acabamos de repasar, el último trabajo, que es el de estudio SOCCER, tiene menos pacientes, en realidad creo que son 250, y tiene como objetivo primario la seguridad libre de progresión, así que no creo que aporte mucho más datos a estos tres trabajos, por lo tanto yo creo que al final del día uno va a tener que analizar detenidamente los datos de cada uno de los trabajos, y en base a eso tomar una decisión en relación al paciente que tenemos al frente y al centro en donde estamos trabajando. Vamos a pasar al primer estudio de Ola Parib, es el estudio SOLO 2, también conocido por todos, lo que se presentó aquí es los resultados finales de sobrevida global de este estudio, repasando rápidamente el diseño del estudio, pacientes con cáncer de ovario con una recaída, platino sensible y mutaciones BRCA, fueron randomizados a recibir Ola, 2 a 1, a recibir Ola Parib, a 300 miligramos cada 12 horas, versus placebo, sobrevida, perdón, objetivo primario, sobrevida libre de progresión, objetivos secundarios, sobrevida global, calidad de vida, tiempo a terapias siguientes, los objetivos de sobrevida libre de progresión y de calidad de vida, y tiempo a terapias siguientes, ya fueron presentados, ya fueron positivos, aquí vamos a ver los resultados de sobrevida global, un poco repasando las características de la población del estudio, la gran mayoría era en segunda línea, pero había pacientes en líneas siguientes también. Bien, sobrevida global dijimos, rama experimental de Ola Parib, 51.7 meses, versus la rama de placebo en 38.8 meses, esto marca una diferencia de 12.9 meses, con un hazard rate de 0.74, y una pequeña rosa de estadística, pero es importante este dato, fíjense, el estudio permitía el crossover de placebo o Ola Parib, y de hecho, 38% de los pacientes que entraron en la rama de placebo, luego terminaron recibiendo Ola Parib. Si nosotros censuramos esos pacientes, y contamos solamente los pacientes que recibieron Ola Parib, versus los pacientes que no recibieron Ola Parib, esos 12.9 meses se transforman en 16.3 meses, estadísticamente significativo y clínicamente significativo. Y esto también es importante, con un seguimiento a 5 años, el 42% de las pacientes con Ola Parib están vivas. Tiempo a la primera terapia subsecuente, subsiguiente, esto también es un dato importante, los pacientes que fueron randomizados a la rama de placebo, a los 7 meses hubo que darle un tratamiento de quimioterapia, en cambio, aquellos que recibieron Ola Parib, a los 27 meses, en promedio, recién hubo que darle una línea siguiente de quimioterapia. Un hazard rate de 0.7, estadísticamente significativo, y, de nuevo, con un seguimiento a 5 años, el 28% de las pacientes con Ola Parib siguen con Ola Parib sin necesidad de una nueva quimioterapia. Toxicidades, por supuesto, todos conocemos las toxicidades del Ola Parib, todos conocemos que, digamos, son frecuentes los eventos adversos de grado 3 o más, de hecho, en el 46%, sabemos también que el 50% de los pacientes van a tener que interrumpir la dosis en algún momento, y que el 28% de los pacientes van a necesitar una reducción de dosis, y un 17% de los pacientes van a discontinuar el tratamiento. Las tres principales, náusea, fatiga y anemia, quienes manejamos Ola Parib en la práctica, y quienes lo hemos usado también en estudios en salud clínico, ya sea en mambo o en ovario, lo vemos bien frecuentemente, en algunos pacientes es más complejo de manejar que en otros. Esto también es importante, son eventos adversos de interés especial, se vio un 8% de síndromes mielos displásicos y de leucemia mieloide aguda en la rama de Ola Parib, versus un 4% en la rama de placebo, recordemos población bracamutada. Esto se está viendo con detenimiento en el solo uno, ya con un seguimiento de 65 meses, y afortunadamente solamente un 1% de síndrome mielos displásicos. Vamos a concluir que el solo 2 es el primer estudio de fase 3 de mantenimiento con un dividor de par, con beneficio en sobrevida global, que ese beneficio, como dijimos, es de 12.9 meses, pero si censuramos los pacientes que recibieron o que recibieron un cross-over, sube a 16.3 meses, y que a 5 años, 42% de las pacientes con Ola Parib siguen vivas, y 28% de las pacientes no tienen necesidad de una quimioterapia siguiente. Dos palabras sobre este estudio, es un estudio temprano, de fase 1B, pero me pareció interesante, de MIR-Vetuximab-Zoratanzina, de ahora en adelante MIR, que es un fármaco inmunoconjugado dirigido al receptor de folato, la cual ya la hizo forma alfa del receptor de folato, en combinación con B. en pacientes con cáncer de ovario recurrente, que no pueden recibir platino, ya sea porque hay una resistencia a platino, o un criterio clínico para no recibir platino, es un poco las características de la droga, pero vamos a pasar más rápido, simplemente saber que este receptor de folato alfa está expresado frecuentemente en distintos modelos tumorales, particularmente en cáncer de ovario, en el 72% de los casos, ellos seleccionaron pacientes con una expresión moderada, entre el 50 y el 75%, y alta, que es mayor del 75%, y por supuesto en un OE, como objetivos tienen seguridad principalmente. Características de los pacientes, como dijimos, todos habían recibido platino previamente, había la mitad de los pacientes con resistencia a platino, y un 40% de los pacientes ya habían recibido previamente B. más de la mitad tenían expresión alta de este receptor. Y este es el slide más importante de la presentación, que es la tasa de respuesta global, en general 47%, pero aquellos con una expresión alta tienen una tasa de respuesta del 64%, y fíjense en aquellos con enfermedad platino resistente, 59%, 10% más en aquellos con una enfermedad platino sensible. Contextualicemos un poco esto. En el contexto de sensibilidad a platino, las tasas de respuesta varían porque hay muchas más opciones de tratamiento, pero en el contexto de resistencia a platino, las tasas de respuesta son muy bajas, del 10 al 15%. Si tenemos un estudio que muestra un 59% y con un target, es más que interesante. La mayoría de los pacientes fueron pocos, solamente 60, pero la mayoría de los pacientes tuvieron respuesta, esa respuesta fue rápida, fue a la sexta semana, por supuesto los resultados de duración de respuesta y sobrevida libre de progresión todavía son inmaduros, aunque a principio de año se presentó un estudio similar, mismos autores, que es el Forward 2, solamente en pacientes con resistencia a platino, en donde vieron que la duración de respuesta llegaba a 12 meses. Por supuesto, drogas nuevas, eventos adversos nuevos. Los fármacos inmunoconjugados tienen este evento de clase que es la toxicidad ocular, ya lo vimos un poco con el Enfortumab en tumores de urotelio, recientemente aprobado por FDA. Es común, en visión borrosa, ojo seco, reducción de la agudecia visual, pero según los autores, si estos eventos adversos son tratados de forma precoz, no presentarían ningún problema. Conclusiones de este trabajo, creo que es importante esta terapia dirigida a este receptor de folato alfa, particularmente en un contexto de escasas opciones terapéuticas, por supuesto, un estudio de fase 1 hace falta de estudios randomizados, por supuesto, hay que ver la eficacia en ciertas poblaciones, por ejemplo, en pacientes con bebasisomato previo, por ejemplo, en pacientes con mutaciones BRCA, o con déficit de recombinación homóloga, y hay que ver también esta droga con otras combinaciones, pues hay estudios con carbocatinos con alta tasa de respuesta. Esa creo que es mi última diapositiva, muchas gracias. Gracias Matías, le damos paso a Máximo para que nos hable novedades en radioterapia. Listo, acá estoy. Listo, compartiendo, me parece, ya estamos. Buenas noches a todos, gracias Valeria por la presentación, gracias a Martín y a Rodrigo por la invitación, la verdad que para mí es un placer poder estar en esta jornada virtual, que es todo un hito para la salud y para la oncología en especial acá en Argentina, en estos tiempos que nos toca vivir. Hubo varios trabajos de radioterapia en diferentes áreas, vamos a tocar cuatro en particular, pero acá les dejo una serie de abstracts y presentaciones orales para el que esté interesado que puede empezar a rescatarlas y a ver más en profundidad, tanto en el área de pulmón como cabeza y cuello que algunos ya fueron digamos vistos la noche de hoy y seguramente otros se comentarán en los próximos días. Mucho hubo en gastrointestinal, sistema nervioso central, hubo incluso una plenaria donde la radioterapia estuvo implicada en cáncer de mama y también en sarcomas contra vectilinas. El primer trabajo es un estudio chino en pacientes con cáncer de pulmón no pequeñas células, EGFR mutado con enfermedad oligometastásica que se los dividió a los pacientes para recibir TKI más SBRD versus TKI sol. Esto en el contexto de enfermedad oligometastásica que según digamos los criterios europeos en aquellos pacientes donde técnicamente sea factible y donde la toxicidad sea aceptable es recomendable digamos hacer un tratamiento local sobre estas lesiones porque puede modificar el curso de la enfermedad. Y hablamos de enfermedad oligometastásica cuando tenemos de 1 a 5 lesiones como máximo o 1 a 3 digamos eso todavía no se termina de definir así como tampoco cuál es el tratamiento ideal que uno debe utilizar para tratar esta enfermedad oligometastásica ya sea un tratamiento de radioablación radiofrecuencia por ejemplo tratamiento de radioablación de terapia o cirugía y el racional digamos que se utiliza en este tipo de pacientes es que ya que la enfermedad progresa habitualmente o más frecuentemente en el sitio original si yo puedo tratar radicalmente esta zona puedo evitar enfermedad a distancia entonces entonces estos pacientes fueron divididos como les dije a un inhibidor de tirocinquinasa más SBRT recordemos que SBRT es una técnica que me permite entregar altas dosis de radiación en un campo muy limitado digamos la diferencia con otras técnicas es que la caída de dosis alrededor del punto donde yo entrego la radioterapia lo minimizo al máximo entonces intento utilizar dosis ablativas acá el esquema que se utilizó es entre 25 y 40 de dosis total que esto se entregaba en 5 fracciones versus otro grupo de pacientes que solamente recibía el tratamiento sistémico y con la PFS como endpoint primario el grupo de pacientes estuvo bien seleccionado digamos bien balanceado la mayoría de los pacientes recibieron jefitinib en ambas ramas y el número de metástasis tratadas también fue similar en ambos grupos de pacientes que particularmente eran mayoritariamente mujeres y todas con un buen performance estatus este es un análisis interino de este estudio fase 3 donde la sobrevía libre de progresión es significativamente mayor en los pacientes que hicieron el tratamiento combinado versus aquellos que hicieron tratamiento con TKI solamente y esto también se traduce en un aumento de la supervivencia global en este análisis interino teniendo una PFS de 20 meses versus 12.5 los que reciben el TKI y una supervivencia global de 25.5 meses versus 17.4 meses no hubo diferencias tampoco significativas en cuanto a los efectos adversos siempre digamos hay como un temor que el agregado de la radioterapia sume algo de toxicidad pero no fue mayor en una rama que la otra salvo tal vez pero no significativo un porcentaje mayor de neumonitis entonces la conclusión que decían los autores es que agrega de SBRT al tratamiento con TKI prolonga la supervivencia global y la sobrevivencia global comparado con el TKI solo en este análisis interino agrega SBRT al tratamiento con TKI es factible y no agrega toxicidad por lo tanto uno se dice si esto genera un cambio en la práctica yo creo que sí que genera un cambio en la práctica en pacientes seleccionados sabemos que tratando agresivamente este subgrupo de pacientes encontramos beneficio como estamos viendo en estos resultados tal vez habrá que determinar cuál es el mejor momento para la SBRT si es up front como este trabajo si es lo que sea enfermedad residual o si es eventualmente a la progresión pero tiene como origina este trabajo que es la primera que se estudia un subgrupo de pacientes en particular como son los EGFR mutados este es un segundo trabajo también un fase 2 tal vez que creo que es el más de radioterapia específico que se presentó este año en ASCO que estudia pacientes con small cell cáncer pulmón de pequeñas células en dos esquemas de radioterapia los pacientes recibían el esquema de platina y toposido y se los dividía a radioterapia en 45 grays dos fracciones al día versus altas dosis que es un esquema de 60 grays también en dos fracciones diarias el esquema de Turrisi que está estándar desde el año 1999 y luego de esto los pacientes se certificaban también a una irrelación craneal profiláctica fíjense que acá analizando los pacientes 76 en 1 bueno también bien balanceados la mayoría pudo completar el tratamiento tanto de la radioterapia torácica como de la irrelación craneal profiláctica y también fue parejo el grupo de pacientes que recibieron una segunda línea de quimioterapia las tasas de respuesta fueron similares en ambos grupos alrededor del 85% la tasa de respuesta objetiva similar también la enfermedad estable y la provisión de enfermedad así como la respuesta completa y la respuesta parcial con ambos esquemas de radioterapia la supervivencia a 1 y 2 años fue superior en el grupo de pacientes que recibieron altas dosis de radioterapia y lo más llamativo fue que la supervivencia a 2 años fue francamente superior estadísticamente significativa de 70% versus 46 en la rama de los 45 2 veces al día esto también se tradujo en una diferencia importante a nivel de la supervivencia global también como dato preliminar por lo tanto la conclusión del trabajo es que entregar altas dosis de radioterapia es factible un aumento significativo en la supervivencia de los años y en la supervivencia mediana global y las altas dosis no generan mayor toxicidad que las dosis estándar entonces uno se plantea si esto genera un cambio en la práctica mi conclusión es que no o de la discusión mejor dicho que hubo posterior a esta presentación y tiene que ver con unos aspectos de la información primero que es un fase 2 y nosotros tenemos como antecedente el trabajo del RTOG en 0617 que trató estudió el aumento de dosis hasta 70 grays que en un análisis inicial mostró beneficio y en el análisis final de ese trabajo no mostró beneficio en supervivencia con el aumento de dosis por lo tanto aunque este es un dato alentador todavía no es algo concluyente para cambiar la práctica sumado a que aguardamos los estudios del fase 3 del Calgivit 30 a 601 que también está comparando el esquema de 45 grays dos veces al día versus 70 grays en una fracción diaria y otro aspecto importante también es que el esquema de 45 dos veces por día no es un esquema que esté mundialmente aplicado en la práctica creo que si hoy le preguntamos a los que están presentes quienes lo utilizan en su medio son pocos incluso en los servicios de radioterapia se suelen utilizar o por lo menos en nuestro grupo una fracción por día entre 60 y 66 como también lo determinó el estudio Convert por lo tanto vamos a esperar también como si este resultado del fase 3 y ver si hay todavía tiempo para optimizar la radioterapia en la versión de pequeñas células luego de 20 años que tenemos el mismo estándar terapéutico este es un como tercer trabajo este es un trabajo chino bueno que ya fue presentado recientemente yo no voy a profundizar mucho más si la radioterapia es un aspecto importante la otra Silvana creo que ya lo analizó bastante en profundidad con los endpoints los puntos débiles incluso que tuvo este trabajo sobre la discontinuación de los tratamientos en las ramas con quimioterapia y el alto grado de pacientes que recibieron radioterapia sola teniendo metástasis de los ángulos linfáticos por ahí a mí lo que me llamó la atención también es que en el grupo de alto riesgo digamos no se determinaba cuántos pacientes recibieron la brachitraca aunque no es estándar si si tuviéramos parámetros comprometidos por ejemplo sería un elemento más en el tratamiento agregar pero de cualquier manera la seguridad libre de progresión sigue siendo favorable para el esquema secuencial de quimioterapia contra radioterapia y luego dos ciclos más de quimioterapia con todo de ser rechazado en favor de ese esquema secuencial por lo tanto las conclusiones que alcanzan este trabajo es que la quimioterapia secuencial luego de una cirugía radical resulta en una mayor supervivencia de enfermedad y un menor riesgo de muerte por cáncer cervix en pacientes con factores de riesgo patológicos y podría ser un óptimo tratamiento adyuvante en este contexto genera un cambio en la práctica bueno todo indica que no todavía no es momento de cambiar la práctica la doctora también determinó o mostró los dos estudios fase 3 que están en marcha en pacientes con riesgo alto y riesgo intermedio que tal vez fue la crítica más importante que recibió este trabajo que esos dos grupos no estaban estratificados de inicio y por último este cuarto trabajo que también fue uno de los más importantes a nivel y que esperábamos a nivel de recto donde se comparó un curso corto de radioterapia seguido de quimio radioterapia y la decisión total del mesa recto en los tumores rectos localmente avanzados este es un estudio holandés y sueco y se conoce como rápido trial el esquema estándar que todos conocemos y hacemos en la práctica habitual cinco semanas de quimio y radioterapia seguido de un esquema de descanso de ocho a diez semanas para luego ir a una cirugía más o menos quimioterapia adjuvante vayan contando la cantidad de semanas que lleva para completar todo el tratamiento versus la rama experimental que se refería a un esquema de cinco fracciones cinco por cinco seguido de capox o folfox por nueve y luego dos a cuatro semanas a una cirugía los criterios de inclusión implicaban tumores T4A con invasión vascular extramural N2 fascia mesorrectal positiva ganglios linfáticos aumentados de tamaño y el principal endpoint fue esta fase del tratamiento relativo a la enfermedad con endpoint secundario de supervivencia global tasa de respuesta R0 de recepción R0 respuesta patológica completa y toxicidad tal vez en cuanto a la anatomía patológica el aspecto más destacado es determinar cuál fue la respuesta patológica completa que fue el doble en la rama experimental en cambio bueno fue similar en otros aspectos pero este es el dato más llamativo de la presentación la alta tasa de respuesta completa que presentaron los pacientes y esta fase de tratamiento relativo a la enfermedad fue más beneficiosa para el tratamiento experimental al igual que las metastas a distancias y fue muy similar a la falla locoregional por lo tanto el mensaje que ellos dejan es que hay un 7% de disminución de la enfermedad de la falla de tratamiento relativo a la enfermedad del 30 a un 23% un 7% de disminución de la tasa de metástasis a distancia hay una tasa de respuesta completa patológica del doble en el esquema corto y que la supervivencia global a 3 años es de alrededor del 90% en ambos grupos sin toxicidad para una rama mayor para una rama o la otra y tampoco hay diferencias en la cirugía o en las complicaciones posoperatorias por lo tanto se puede alcanzar una baja tasa de falla de tratamiento relativo a la enfermedad como resultado una baja tasa de las metástasis distancias en los pacientes de alto riesgo con cáncer de recto localmente avanzado que reciben retrapa de curso corto seguido de quimioterapia y resección total del meso recto comparado con el esquema convencional y la alta tasa de respuesta completa con esquema experimental puede contribuir también a la preservación del órgano por eso les invito a profundizar en los otros abstracts también que hay a nivel gastrointestinal por lo tanto genera un cambio en la práctica todo indica que sí más aún en estos tiempos sobre el esquema corto de radioterapia y casi digamos toda la quimioterapia o todo el tratamiento directamente en la neoadjuvancia esto hoy podría ser un nuevo estándar de tratamiento que creo que es a discutir en cada institución con el equipo multidisciplinario y adaptarlo a las condiciones de cada centro incluso hoy las guías de NC100 ya colocan este esquema como una alternativa terapéutica de bueno cortito y al pie muchas gracias gracias máximo bueno en principio los quiero felicitar a los tres porque la verdad que las exposiciones estuvieron brillantes y súper claras la idea es que hagamos una ronda de preguntas y también después veo las preguntas del público empezamos por Silvana te quería preguntar vos te parece que de rutina deberíamos hacer microinestabilidad y GER2 a las pacientes con cáncer de endometrio y por otra parte también pedirle a todas receptores hormonales en la enfermedad metastásica sí la verdad es que bueno lo de los receptores hormonales sí los endometroides sabemos que en un alto porcentaje expresan sobre todo bueno los de bajo grado así que sí lo de la inestabilidad microsatelital también hoy por hoy sabemos que un biomarcador útil sobre todo en los de alto riesgo en los metroid grado 3 los cerosos las células claras tenemos tratamiento de inmunoterapia para ofrecerlo y el GER2 lo pediría principalmente en los tumores cerosos el trabajo que vimos está básicamente hecho en cerosos con GER2 positivos y vimos que trastuzumab la verdad que nos beneficia así que sí, sí es algo que pediría bien la otra pregunta sería ¿qué rol le ves al bebasizumab de acuerdo al estudio que vos mostraste en primera línea de cáncer de endometrio? La verdad que ahí en ese trabajo parece interesante digamos se vio que es útil cuando uno mira las guías del NCCN lo ponen como una opción bastante más abajo incluso de la ifofamida yo creo que bueno es útil cuando uno ya agotó otras instancias y todavía tiene una paciente con un performance apto como para seguir el tratamiento es algo que sí sería útil Bien y ahora teniendo todas las instancias que vos mencionaste Carbopacli con una tasa de respuesta baja Carbopacli beba con este beneficio borderline Carbopacli trastu y ahora bueno la inmunoterapia con pembro y lemba ¿cómo sería en tu cabeza una paciente de primera línea con enfermedad avanzada ¿qué le ofrecerías? Bien si no usó Carbopacli de inicio lo volvería lo usaría digamos si ya usó sabemos que de acuerdo a la inestabilidad microsatelital si son estables tenemos la opción de usar pembro más lembatinib si son inestables le ofrecería pembro lisumab eso ya en líneas subsiguientes bueno habría que ver pero eso sí en primera instancia bien muchas gracias Sil en cuanto a endometrio bueno y después vamos a cuello que creo que es lo que más debatimos ¿no? más allá de lo que claramente dijeron vos y Máximo que acerca de bueno del disbalance en el tema de los ganglios digamos la alta tasa de abandono que no hubo una buena separación en la enfermedad de riesgo intermedio riesgo alto una cosa que a mí me llama la atención es en el esquema de quimioradioterapia el volver al sándwich ¿no? yo creo que esto en una época lo usamos en endometrio la verdad es que ¿vos le ves algún sentido a esto de dos ciclos de quimio quimioradio y dos ciclos después desde el punto de vista biológico o harías quimioradio y la quimio todo junto al final o quimio primero y quimioradioterapia ¿cómo digamos ¿cómo le ves el sustento a esa rama? Mirá a mí lo que me pareció interesante igual bueno los trabajos no van a terminar de descifrar un poco la cosa pero me pareció interesante la posibilidad de hacerla secuencial sobre todo en los lugares donde no tenemos acceso tan fácil a la radioterapia uno podría hacerlo con la quimioterapia mientras va pidiendo los rayos gestionando hacer después la radioterapia sola y finalmente que bueno los pacientes en mi ciudad excesivamente tienen que viajar para ir a hacer radioterapia así que me parece por ahí útil en ese en ese contexto a veces hacer las concurrencias nos resultan un poco difíciles y si este trabajo realmente demuestra que se viene en realidad que se puede hacer sería muy útil Sí, totalmente de acuerdo y también lo que dijo Máximo que en realidad habría algunos pacientes que también deberían haber recibido ahora aquí que tampoco lo recibieron Bueno, gracias Sil Bueno, pasamos a Matías Bueno, excelente Mati la verdad que ya me me sacaste todas las preguntas porque me diste todas las respuestas pero en realidad yo creo que la clave es la selección de los pacientes como vos dijiste ¿a vos te parece que hacer una laparoscopía y hacer un score de Favoti antes de la cirugía en la recaída ¿aplica también? Yo creo que como vos dijiste hay que hacer todos los esfuerzos posibles para no operar y dejar enfermedad residual si nosotros dejamos la enfermedad residual el paciente va a vivir menos o sea, nosotros no lo vamos a beneficiar lo vamos a perjudicar entonces sí yo creo que podría ser una opción hoy tenemos métodos de de selección de pacientes digamos imaginológicos pero guarda que en el estudio chino ellos mostraron que en esos métodos de selección imaginológicos luego en el acto quirúrgico veían otra cosa entonces yo creo que si tenemos algún paciente con alguna duda sí puede ser una opción válida ¿no? Bien y acá tengo un comentario de Augusto que es cirujano que sí llama la atención que a todos nos llamó la atención el porcentaje de pacientes con resección intestinal en el estudio de UBA ¿no? y que eso habla de la categoría del cirujano y nosotros sabemos que es una variable en la sobrevida en el cáncer ovario no sé si nos querés comentar algo más del porcentaje de resección intestinal en el estudio de UBA no, coincido 100% por eso lo quise mostrar porque inclusive los tiempos de cirugía no lo nombré estaba más arriba con un promedio de 4 horas de cirugía con resecciones intestinales hacían todo el esfuerzo pero es clave eso ¿no? centros selección de pacientes y selección de centros con cirujanos experimentados para si hay que operar hay que hacer todo el esfuerzo para dejar a la paciente sin enfermedad ¿no? eso es muy importante en el estudio chino también o sea 13 de los centros de los 6 centros que participaron tenían entre 200 y 600 800 cirugías de cáncer de ovario por año o sea fundamental entonces realmente fundamental la selección de centros de alto volumen centros experimentados totalmente y el otro punto que te quería preguntar ¿qué rol le ves al PET en este caso digamos sobre todo por el tema de las lesiones y como digamos catalogaron a los chinos a las pacientes ¿le harías PET a todas las pacientes antes de tomar esa cirugía? ellos lo hicieron en la guía inclusive también está nosotros tratamos de hacerle PET a todas las pacientes en la recaída y cuando vamos a planificar una cirugía sí me parece que sí bien perfecto bueno la verdad es que yo creo que los resultados del solo no sorprendieron a nadie porque la verdad con las diferencias en PFS y una disminución del riesgo con un hazard de 0.30 obviamente se iba a trasladar en algún momento en sobrevida y lo vimos ¿a vos te parece digamos que hoy por hoy ¿cuál sería en tu cabeza ya con la aprobación del solo uno en lugar del olaparillo? ¿lo usarías en la primera línea? ¿pensarías también en usarlo en segundo en un millón progreso? ¿cómo te posicionarías con la paciente brata multada? yo creo que las curvas del solo uno son de las curvas de sobrevida libre de progresión ¿no? del solo uno estoy hablando son de las más importantes que hemos visto en cáncer o barrio en el último tiempo entonces si lo podemos usar en mantenimiento después de una terapia inicial lo usaría ahí sin duda en pacientes con mutación brata hoy por hoy también tenemos muchas pacientes en un contexto que no lo han usado la aprobación de solo uno es reciente por lo tanto creo que los resultados del solo dos son importantes si bien como bien vos dijiste había dado positivo ya en sobrevida libre de progresión en calidad de vida en tiempo de la terapia siguiente o sea estos resultados no sorprenden pero son resultados de sobrevida global que hasta ahora no teníamos en este tipo de estudios así que afianzan un poquito más la implicación de este tipo de drogas exacto y sobre todo cuando vos mostraste bien censurando el crossover la diferencia es impresionante en cuanto al tema de sobrevida bueno y después hablando del MIR que en realidad también es algo de lo que se viene vos pensás que el tema de la combinación con Bebasizumab viene de los resultados de la Aurelia y del rol de Bebasizumab en la platino resistencia y lo que puede hacer Bebasizumab en el tema de la citis ¿te pareció una buena combinación? ¿Hubieras pensado en alguna otra cosa o en monoterapia? No ellos explican el racional de la combinación a mí me parece muy interesante la combinación después ya hay combinaciones con tripletes y con otro tipo de drogas también con tasas de respuesta mucho más altas con mayor toxidad yo creo que es una droga muy prometedora me parece que esa tasa de respuesta en pacientes platino resistentes bueno no la habíamos visto simplemente antes ¿no? platino resistencia es un contexto de muy mal pronóstico y tener esa tasa de respuesta hay que esperar cómo se plasman en sobrevida pero parece interesante el mecanismo de acción tener una terapia dirigida así que me parece muy prometedor realmente esperemos que siga así bueno muchísimas gracias bueno máximo vamos a la parte de radioterapia la verdad que súper interesante lo que presentaste y en realidad en cuanto al primer estudio que hablaste de SBRT inhibidor de tirosinquinasa y oligometástasis ¿vos tendrías preferencia en cuanto a sitios de oligometástasis para pensar en un paciente para someterlo a este tipo de tratamiento y combinarlo con el inhibidor de TKI? muy buena tu pregunta sí la verdad que hay sitios donde uno se siente más cómodo en trabajar fíjate que tuvimos aumento en la neumonitis en los pacientes que recibieron SBRT entonces en el contexto de los TKI preferiría que no sea pulmonar la metástasis digamos ya sea ósea incluso hepática y en estos pacientes no estaban establecidos y tenían metástasis cerebrales también como estaban excluidos de este trabajo pero por ahí tal vez preferiría que no sean porque la combinación de radioterapia y los TKI es una combinación que no es la mejor digamos en teoría yo pensé que iba a aumentar más la toxicidad no lo demostró este trabajo entonces elegiría lesiones fuera del pulmón inicialmente y vos hablaste y vos hablaste de secuencia ¿qué secuencia harías? ¿cuál sería el tiempo? digamos empezarías con la SBRT y después leerías el TKI me parece poco probable que convenza a un oncólogo de empezar con la SBRT en nuestro medio digamos porque tenemos muy buenas respuestas con TKI digamos sin ir más lejos después del trabajo recibí un paciente con enfermedad residual después de tres años con TKI y que es el estudio donde digamos el momento donde más me gusta o para consolidar un beneficio tal vez intentar dejarlo en una respuesta completa incluso si tuviera enfermedad digamos cerebral también más ya que hoy tenemos moléculas que tienen penetrancia en el sistema nervioso central pero me parece que el momento ideal sería esos pacientes que tienen la respuesta casi completa ¿no? y consolidar con SBRT en ese momento ¿y en nuestro medio hasta qué número de lesiones está digamos no se aprueban en tu práctica los pacientes que te llegan porque la verdad que es bastante difícil que te lo aprueben y siempre uno está peleando cuando es más de una lesión bueno no es creo políticamente correcto para las empresas pero digamos no está determinado el número digamos hoy por hoy si es un solo tratamiento del cual nosotros abarcamos todos esos pacientes si los estoy tratando en un mismo momento terapéutico diferente si yo trato ahora una lesión a los tres meses otra pero si ahora viene el paciente y tiene tres yo por lo menos los voy a adaptar como si fuera un mismo tratamiento por lo tanto a mí si es una, dos o tres en principio no cambia espero que no me haya escuchado nadie los que no me tienen que escuchar pero no está bien pero en realidad es para nosotros ¿viste? para cuando uno tiene que derivar un paciente y para saber cómo manejarse por eso como te tenemos acá la idea es que te aprovechemos la idea eso sería todo un mismo tratamiento yo tengo que abarcar ya sea una dos o tres lesiones por más que estén separadas digamos en diferentes regiones yo lo tomaría como un mismo tratamiento bien perfecto bueno vamos a Small Cell en realidad vos comentaste que es un fase 2 que si bien es alentador la diferencia en sobrevida estamos esperando los resultados de CalGV ¿nos querés agregar algo más de eso? porque la verdad es que es raro que vos tenés igual tasa de respuesta igual PFS pero que después hay una diferencia importante en la sobrevida sí la verdad que fue muy llamativo por ahí la discusión de este trabajo es que en la práctica no tanto digamos el concepto del trabajo es que en la práctica ni siquiera en Europa los pacientes hacen este esquema de dos veces al día más allá que está establecido como estándar desde hace ya 20 años y el hecho de que tenga un análisis interín en un fase 2 bueno como que ya hemos cometido errores en el pasado asumiendo resultados tempranamente que después finalmente no lo fueron por lo tanto nada como todo fase 2 ahora va a quedar como a la espera y la expectativa de que completen el seguimiento y ver si ese valor se puede reproducir también en otro estudio excelente bueno tengo una pregunta más para vos máximo de Augusto también oncólogo del Austral que dice en el trabajo de pulmón quino radioterapia no es llamativo que la rama experimental desimilar tasa de respuesta y sobrevía libre de progresión pero aumento significativo en supervivencia global es un poco lo mismo que yo te pregunté bien si a todos nos llamó la atención lo mismo bueno con el tema de recto el trabajo holandés que realmente parece muy muy interesante ¿cómo lo ves en la práctica en Argentina por los tiempos de inicio de la radioterapia? bueno por eso te comentaba que me parece que es algo hablar en cada comité institucional en cada comité de tumores de recto gastrointestinal cómo uno lo va a adaptar tal vez yo creo que eso siempre fue el problema del esquema de cinco días yo soy una escuela bastante conservadora y me costaba en recto hacer un hipofraccionamiento creo que la pandemia nos nos puso ya a prueba en todo eso porque hoy estamos hipofraccionando la mayoría la tecnología nos ayuda mucho más otra cosa importante también es que los pacientes hacen hipofraccionamiento en toda la pelvis no en un campo limitado esto lo comento porque lo fui a buscar específicamente teniendo en cuenta la toxicidad que pueden tener estos pacientes y si los tiempos no son sencillos de los administrativos y logísticos para empezar un tratamiento pero me parece que si el paciente tiene ese margen de un par de semanas para comenzar el tratamiento después no hay inconvenientes si ya viene a la práctica son cinco días concretos y tal vez el concepto es que uno va a realizar toda la neoadjuvancia todo el tratamiento como neoadjuvancia tal vez el análisis de este trabajo un poco se preguntaba si no haber entregado toda la quimioterapia previa también no ayudó a esa tasa de respuesta patológica completa que sería el otro beneficio agregado pero yo me llevo acá que el hipofraccionamiento en recto es totalmente aceptable y hoy hay que planteárselo en la práctica cotidiana sí totalmente y la otra que vos dijiste que creo que es clave que es toda la quimioterapia y la radioterapia antes de la cirugía para digamos lograr una mayor tasa de respuesta que en realidad lo vemos en muchas patologías y cada vez más estamos haciendo neoadjuvancias más prolongadas bueno la verdad que excelente les agradezco muchísimo agoté creo que a los tres pobres con las preguntas no tengo más preguntas no sé si alguno no no tenemos más preguntas creo que estamos todos un poco cansados los que nos están escuchando y Martín dijo que quería ir a tomar un farne así que les voy a pasar a Martín y a Rodrigo que andaba con el mate por ahí para que si quieren agregar algo más o comentar muchas gracias chicos gracias muchas gracias Valeria y muchas gracias a los expositores hoy el día fue más que más que completo una gran disertación de alto nivel y más que nada la discusión que es lo que se forma que es lo más importante hoy en día así que nada agradecerles y los esperamos mañana a las 5 de la tarde y para que los últimos que se queden el día de mañana si hay fernet se los mandamos con un rapi no hacemos publicidad de rapi pero bueno así que bueno hasta mañana a todos gracias por todo ok bueno gracias por esta posibilidad gracias chicos gracias Valeria chau chau Gracias por ver el video.